Música Bueno señores, estamos en vísperas del encuentro entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias de mañana y abordaremos las posibilidades, a partir de esa cita, posibilidades que tiene Sánchez de impedir la repetición de las elecciones o formar gobierno con el apoyo de los populistas de Podemos cosa que inevitablemente excluiría a su actual socio, a Albert Rivera y a Ciudadanos a pesar de que Pedro Sánchez pretende la cuadratura del círculo, esto es quiere formar un gobierno con gente del Partido Socialista de Podemos pero también de Ciudadanos que es como mezclar el aceite y el agua los dirigentes de Ciudadanos y de Podemos han reiterado ya hasta la saciedad que son incompatibles políticamente hablando las formaciones son incompatibles para compartir gobierno ni pacto alguno al menos así vienen diciéndolo Esta tarde en vísperas del encuentro de mañana con Pablo Iglesias Pedro Sánchez se ha reunido con Albert Rivera con el fin de reafirmar el pacto PSOE-Ciudadanos que como saben ustedes fue rechazado por el Congreso con los votos en contra entre otros de Podemos y mientras tanto Rajoy decía también esta mañana que está a la espera está a la espera de la reunión de mañana para en función del resultado de ese encuentro entre Sánchez e Iglesias llamar o no a Pedro Sánchez y volver a ofrecerle un acuerdo de gran coalición entre el Partido Popular, el PSOE y Ciudadanos que como saben es un acuerdo muerto un acuerdo que es imposible porque el Partido Socialista ha dicho que no quiere ni agua con el Partido Popular no quiere absolutamente nada así que de todo esto vamos a hablar esta noche una noche más con las miras puestas en este caso sin duda en el encuentro de mañana pero antes el barómetro veamos qué pregunta nos plantea Paola Sánchez Buenas noches Paola Buenas noches al hilo de ese crucial encuentro que tendrá mañana a las 10 y media por cierto entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias nosotros les vamos a plantear a ustedes en el barómetro la siguiente pregunta si creen, aquí la vamos a ver en presa, si apoyan concretamente un gobierno del PSOE con ministros de Podemos ¿Qué les parece esa opción? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Tienen dos teléfonos como cada noche? El que acaba en uno para apoyar ese gobierno el que acaba en dos para el caso contrario y para hacernos llegar sus comentarios pues nuestra cuenta de Twitter abran el suyo y escríbanos a la nuestra arroba el cascabel 13TV Pedro Sánchez ha ampliado el registro ha dicho con ministros de Podemos pero también de Ciudadanos en un alarde, insisto, de imaginación extraordinaria porque eso es casi como cuadrar el círculo dado que tanto el señor Iglesias como el señor Rivera ya han dicho hasta a la sociedad que no son compatibles que no forman parte del mismo ser gubernamental ni del mismo pacto ¿Consigue unir el agua y el aceite? Bueno, bueno, me temo No sé, oye, todo es posible, ¿no? Claro, puede ser Pero no lo parece ¿Tú qué crees, Jaime González? Buenas noches Yo creo que vamos a las elecciones Mira, el otro día me decía un dirigente del PSOE Oye, te digo una cosa ¿Tampoco se está tan mal con un gobierno en funciones? Hay ya quien dice que esto está bien En Bélgica tuvieron año y medio ¿Por eso? ¿Qué te iba a decir? El otro día me decía un dirigente del PSOE Dice, vamos a ir a elecciones Porque la situación en la que estamos es la situación de ni de coña Le digo, explícate Y me dice ¿Ni de coña qué? Y le dice, Rajoy no va a apoyar a Sánchez Ni de coña Sánchez no va a apoyar a Rajoy Ni de coña Nosotros no vamos a permitir un gobierno de coalición con Podemos Ni de coña Y Pablo Iglesias no se va a abstener Ni de coña O sea, ni de coña, ni de coña, ni de coña Elecciones generales ¿Y Albert Rivera tampoco va a permitir un gobierno del PSOE con Podemos? Albert Rivera aquí pinta menos Pero bueno, en cualquier caso De más a más Tampoco va a permitir Yo creo que es que al que no le interesa de verdad Es al PSOE ¿Tú ves ahora a Pedro Sánchez en un gobierno de coalición con Podemos? Hoy lo has visto en la SER Ha dicho que él estaría encantado Yo creo que estamos en la fase de costureo En la fase de palabras muy alambicadas Muy buenas, muy retóricas Pero yo creo que todo el mundo está pensando en lo mismo Están pensando en la fecha del 26 de junio Edurne Uriarte, ¿tú qué opinas? Buenas noches Buenas noches Lo mismo Que con el resumen Ni de coña Ni de coña Ni de coña Ha hecho un resumen tan bueno Jaime Que Ni de coña Ni de coña Es difícil mejorarlo Pero además de que estoy totalmente de acuerdo Hace ya desde el principio que digo que vamos a elecciones Pero en este contexto La pregunta que también hay que hacerse es ¿A qué está jugando Pedro Sánchez? ¿Y a qué juega Álvaro Rivera? ¿A qué juega Pedro Sánchez? Con esta reunión hoy con Ciudadanos De la que dice estar muy contento Pero reuniéndose mañana con Podemos Y ofreciendo ministerios a Podemos ¿Esto qué es? Porque él sabe Nosotros sabemos Que las posibilidades de un acuerdo Son más o menos igual a cero Pero ¿Por qué Se reúne con Podemos? ¿Por qué lanza nuevamente una y otra vez El mensaje De que él está dispuesto A hacer un acuerdo con la ultraizquierda Y hacer un gobierno con la ultraizquierda en España? Porque esto a mí me parece grave El solo mensaje La sola reunión ¿Y a qué juega Álvaro Rivera? Que hoy se reúne también tan feliz Con Pedro Sánchez Y no tiene nada que decirle Ni reprocharle Ni advertirle Sobre ese intento de gobierno Que ha anunciado Sánchez En todos los medios de comunicación Con la ultraizquierda Con ministros como Como el general Rodríguez Que está en contra del pacto yihadista Y que despreció al ejército ¿Rivera no tiene nada que decir ante eso? Pues pregunta Pregunta que queda ahí Bueno, luego le preguntamos a Fernando de Páramo Que es el secretario de comunicación De Ciudadanos Que será uno de nuestros invitados Entre otros Que desfilarán esta noche por el programa Vamos a ver Miguel Ángel Rodríguez Usted que es un avezado Periodista Experto en líderes gubernamentales Me ha salido de cine Ponía así la barba ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? Primero lo importante Saludos de miles de cofrades Y de espectadores de la Semana Santa de Valladolid Buena Semana Santa Sobre todo de mi cofradía Las siete palabras Que se hacen fotos conmigo Y dicen Antonio Giménez Antonio Giménez Mira, no se dan cuenta Que yo tengo el pelo blanco Y él no Y además tiene usted un buen pelo Y yo no Y tiene usted una buena barba Y yo no Yo creo que vamos a elecciones Lo que estoy viendo es que aquí Se está retratando Una clase política De poca altura Sánchez Como era evidente Pero ya es Más que evidente Solo está dando vueltas Al círculo Sin llegar a ningún lado Para ser secretario general Del Partido Socialista Le da igual al resto Y su equipo igual Y no entienden Que no pueden hacer Un gobierno contra el Senado Eso no lo pueden hacer Pero Pablo Iglesias Tiene cada vez más problemas Y está jugando con Sánchez Para que esos problemas No se vean Rivera Estoy de acuerdo con Edurne Con la pregunta Está siendo No solo engañado Vapuleado Por Sánchez Y está en una posición Que yo creo que le está costando Muchísima confianza De gran parte del electorado Sí, pero Las encuestas no dicen Es un engaño En el caso de Ciudad Bueno, es que yo creo Que las encuestas Ahora mismo Lo que se ha publicado hasta ahora Pero yo creo que Las encuestas A ver, las encuestas Daban el segundo a Rivera Se ha quedado con 40 escaños Entonces Lo que pasa con las encuestas No lo sé Pero verdaderamente No tiene mucho que ver Y luego Rajoy Todavía no se ha enterado Que está en campaña electoral Y me parece Que es un error Hoy Una vez más He escuchado una entrevista Con el presidente En la que si no lo hubiera escuchado No me había pasado nada Y claro Yo creo que estamos en momentos Que el presidente del gobierno Es verdad Que no tiene votos Para ganar en el Congreso Una votación Pero sí tiene argumentos Para ganar el debate Político Social ¿Y por qué no lo gana? Esos momentos Ahora veremos Un reportaje interesante De Cristina Bravo Que ha estado con Rajoy Con Aznar Y con Mario Vargas Llosa En esa fundación Que tiene Vargas Llosa Y claro Algunos periodistas Ya han detectado Un cierto distanciamiento Entre Rajoy y Aznar Cierto Cierto enfriamiento En cuanto a Sus relaciones No sé Luego os preguntaré A ver si vosotros opináis eso Y comentaremos un poco Lo que han dicho Al hilo del acto este Que ha protagonizado Vargas Llosa Con su fundación Para la libertad Margarita Sánchez Buenas noches Buenas noches Antonio ¿Hablamos de lo de Aznar O lo dejamos para luego? No, eso para después Vamos a hablar de lo de mañana De la cita de mañana Y vamos a ver Porque parece que esta Es la última oportunidad De que esto En fin, avance O nos quedemos ya Marendola perdiz Hasta el infinito Y luego elecciones Son los últimos intentos Evidentemente Para intentar Que no se repitan Las elecciones Porque yo creo Que los ciudadanos En general Voten a quien voten Tienen ganas De que su voto Que ya está depositado Sirva de algo Pero dicho esto Yo creo que todavía Pedro Sánchez Tiene una posibilidad De conseguir algo Que le permita Ser presidente del gobierno ¿Por qué lo digo? Porque esta reunión De hoy con ciudadanos Cuyo contenido Evidentemente Al 100% No vamos a conocer Puede tener Algún aspecto fundamental Y es ¿En qué puntos Ciudadanos aceptaría? ¿En qué puntos concretos Y limitados Aceptaría Ciudadanos El apoyo de Podemos Al pacto Ciudadanos-PSOE? Porque hay algunos puntos Como por ejemplo La calidad de las instituciones La lucha contra la corrupción El desplazamiento De la carga fiscal Hacia la riqueza Hay algunas cosas Del pacto Entre Ciudadanos Y PSOE Que podría suscribir Podemos Si quisiera Y en las últimas horas Hemos oído Cosa que antes No había quedado Tan clara Al menos para mí Que Pedro Sánchez Sería capaz De incorporar Algunos miembros De Podemos Al gobierno Digo algunos miembros No la vicepresidencia Ni esas carteras Tan básicas Y por otra parte También ha dicho Pedro Sánchez En las últimas horas Que podría incorporar A ese gobierno transversal Que él le llama Agente de Ciudadanos Por tanto Yo creo que El asunto no está cerrado Sigue muy complicado Pero todavía Hay alguna vía de ajuste Creo yo Bueno Voy a pedir también La opinión A Iván Redondo El consultor político Que está ya esperándonos Siente usted Don Iván Por aquí Mientras llega El senador Cepeda Que está votando En el Senado Aunque no lo parezca El Senado está trabajando ¿Pero qué hay que votar? Pues han votado Están votando algo Me dice Cepeda ¿Pero qué hay que votar? Y por eso no llega No llega Llega tarde Pero bueno Luego nos contará Alfonso Rojo Buenas noches ¿Cómo lo ves? Vamos a ver Color hormiga Vamos a ver Uno en la vida Uno en la vida No hace lo que quiere Hace normalmente Lo que puede Normalmente haces lo que puedes Y eso es aplicable A la vida personal A la vida profesional A la empresa Y a la política Entonces aquí está haciendo Cada uno Lo que puede Que es muy poco Dentro de ese Lo que puede Aunque todo indica Que nos dirigimos Hacia elecciones Gran parte De lo que ocurra Antes de las elecciones Está en manos De Vescanza Digo Vescanza Por decir algo Y de las encuestas Que tenga Cuando se acerque el momento Porque Pedro Sánchez Diga lo que diga Tiene un principal objetivo Y lo ha dejado claro En toda esta Si hay algo constante En Pedro Sánchez Es su obsesión Por entrar en la Moncloa Al precio que sea Y aquí hemos dicho Muchas veces Ahora algunos Se les decirá Pero aquí hemos dicho Que estaría dispuesta A cualquier cosa Evidentemente Hay pasos que no puede Que quizás no le dejen dar Pero tiene mucho que ofrecer Si podemos Llega a la conclusión En los próximos Mes y medio Casi dos meses De que sus perspectivas Van a ser peores Y tiene posibilidades De conseguir cosas ¿Qué cosas puede conseguir Podemos? Televisión española Radio nacional Los medios de comunicación Públicos Cuatro o cinco ministerios Por vía indirecta Si ponen a Mayor Zaragoza En un ministerio No es que pongas a Podemos Es que como si pones Hubieras puesto El frente de liberación Corso ¿Qué más te da? Es decir Pero lo pueden hacer Entonces Yo no descarto No es santo de tu devoción Bueno Yo es que creo Visto lo que hace y dice Pues no No Pero tampoco sin rencor Lo digo por poner un ejemplo Entonces yo sí creo Que queda una baza por jugar No con Ciudadanos Tienes que excluir De la fórmula Hay que excluir Ciudadanos no entrarían En ese enjuague Y yo no comparto Con Miguel Ángel La idea de que esté desgastado En este momento Yo no sé algo Yo no tengo datos Como tienes tú O no tengo encuestas Pero con la gente con la que hablas Y con la gente con la que juegas Con la gente con la que sales Yo no veo que haya Masivamente una crítica Al comportamiento de De Albert Rivera Sino en muchos Todo lo contrario Si los hay que dicen A este no lo voy a votar esta vez Pero también escucho lo contrario Entonces yo creo Que una vez que se acerque El momento de la verdad Sánchez va a ofrecer Muchas más cosas a Podemos Que hay mucho que ofrecer Oye Hay cuatro mil puestos Que se reparten En un cambio de gobierno Cuatro mil puestos Que son enormemente rentables Sobre todo para el que lo pilla A ti te hacen ministro Presidente de la SEPI Trincas en las empresas del IBEX Porque ocupas inmediatamente En el IBEX Ocupas un 30% De los puestos de comunicación De no sé qué Colocas periodistas amigos O sea Los cambios de gobierno Traen aparejado Una piñata Muy importante Y eso es una atracción fatal La posibilidad de pillar Es fatal Para un sector muy importante En la sociedad española Viva la poesía No, no Viva la poesía Que no es verdad Es decir No es Y dices Yo lo veo así Claro Oye Dices tú Es que Antes discutíamos con Jaime ¿Cuánto sentimentalismo hay en todo este periodo? No, pero decía Miguel Ángel No puedes gobernar contra el Senado Como que a este le importa Dices que solo va a estar un año Como que a este le importa Es un año o dos Como mucho Bueno Oye Papá fue ministro Y ya está Siempre fue ministro Oye Iván Redondo Bueno Luego vamos a saludar también a Cepeda Insisto Senador Cepeda Que está viniendo del Senado Nos contará Porque dice que ha habido votaciones Igual han hecho ya algo Interesante Pero bueno Iván Consultor político Iván Redondo Buenas noches La cita de mañana Tú crees que tiene Trascendencia O es más de este postureo El que estamos asistiendo Desde el día 20 de diciembre Yo creo que tiene trascendencia Desde el punto de vista De que esa cita Va a dominar El calendario hasta el 29 de abril Que es la fecha Última fecha No el 2 de mayo Sino que son cuatro semanas apenas En las que el rey Tendría que Nominar a alguien Lo digo para que tengamos claro Que el 29 de abril Es la fecha Y nos va a dominar Las próximas cuatro semanas Para mí es un gesto Más que otra cosa Yo no veo Que realmente Otro escenario más probable Que las nuevas elecciones Yo estoy de acuerdo Con Miguel Ángel En ese sentido Eso es lo más probable Ahora bien Miguel Ángel con Edurne Y con Jaime No con Margarita Y con Alfonso Yo sí creo que Lo más probable Son las nuevas elecciones Pero Ya lo he dicho aquí alguna vez Va a haber muchísimo fuego Las próximas semanas Y se va a jugar Hasta el final Muchísimo Creo que este encuentro Con las miras puestas En las urnas Dices Y si miras puestas En las urnas Yo sí creo Y esa es la parte En la que estoy de acuerdo Con Alfonso En que se van a plantear En comparación Con esa de investidura Que no creo que vayamos A ver otra Unas ofertas Y unas propuestas Mucho más atractivas Y mucho más interesantes En el caso de Ciudadanos Lo que le tiene que preocupar A Ciudadanos Es ese votante Entre 50 y 60 años Que ya ellos Esta semana En un periódico nacional En una información En torno al desgaste Que habían sufrido Cada uno Con sus estrategias Empezaban a confesar Por primera vez Que tenían cierto miedo A Es esta franja Que os digo De 50 y 60 Un 24% Que es más cercano al PP Eso no quiere decir Que les hayan abandonado Porque demoscópicamente No les han abandonado Eso es cierto Pero sí Es una fuga Que en una segunda vuelta Que es lo que van a ser Estas elecciones Pues tienen que tener Mucho cuidado Antes de las elecciones Iván Bueno esto tú lo sabes Ciudadanos era el partido Que tenía el votante Menos fiel Y ahora sigue siendo así Luego Si ya tenían el votante Menos fiel Y con esta actuación Extraña Difícil de entender La pregunta también Que hay que hacerse Es ¿Qué va a pasar Con ese votante Que era el más volátil Entre todos los partidos? Ciudadanos tiene Me gustaría añadir Otra cosa más Para tu población Porque en la primera vuelta Hemos visto El señor Rivera Que está bien de imagen Es que ahora estamos Descubriendo nuevos personajes Que dice Por favor Por favor Estos son ciudadanos Y algunos muy buenos Bueno Y algunos muy malos Bueno Y el señor Garicano Que no está en política Porque si no perdería Un montón de dinero De la que gana Ahora ya está retratado Ya está retratado Y cobra de las cajas de ahorro Ya está retratado Pero es que Hombre Es un catedrático Es más que un cobrador De las cajas de ahorro Bueno Yo digo Porque es consejero De un banco Que viene de las cajas de ahorro Él pide Que se baje el sueldo De todo el mundo Menos él Que cuando ya se va Retratando a la gente Dice Dios mío Ciudadanos creíamos Que eran todos como Rivera No, no, no Y yo creo que eso Ahora mismo Es lo que está ocurriendo En una parte del electorado No sé si solo son De 50 o 60 años Yo Frente a lo que dice Alfonso Oye Cada uno habla Como uno habla Yo veo Que hay mucho votante De Ciudadanos Que dice Yo para esto No votaba Ciudadanos Ahora perdón Miguel Ángel Y yo interrumpo Si hay que enseñar gente Imagínate entonces Podemos tendría que tener Una fuga total Tú has visto A tropas Es que son activistas Es una diferencia El activismo de Podemos Es decir El señor este Que tiene que estar en la cárcel ahora A los de Podemos le gusta Yo porque voy a ese votante Por un tema de La característica de votante volátil Existía antes Pero lo explico Nada Son 12 segundos Nada tiene que ver Ciudadanos Que tiene un planteamiento De principios y valores Mucho más conservador en Cataluña Un planteamiento de éxito Que luego ha ido evolucionando Con Ciudadanos Como se está definiendo A nivel nacional ¿Por qué es importante Esos mayores Por la abstención Que se puede producir En esa segunda vuelta Que ahora lo explicaremos Cuando tengamos ocasión Y es muy importante Ese voto Que tú tenías más estructural Y que le ha permitido entrar En las castillas a Ciudadanos Que no lo pierda Por eso voy ahí No porque el otro no sea relevante Pero voy exactamente A ese nicho Que mueve mucho Porque es el votante medio Que tiene Ciudadanos Y que le permitió Lo hemos dicho aquí Entrar en circunscripciones Que no son Sobre todo el medio rural Para que se explique De una manera mucho más sencilla Bueno, bueno Vamos a ver Don José de Peda Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Que hacía usted en el Senado Hace un ratito todavía Pues nada, trabajando ¿Por qué se trabaja en el Senado? Que sigue habiendo actividad parlamentaria Si está la legislatura No, pero había mociones importantes Importantes a última hora Una moción socialista Proponiendo el quitar los aforamientos ¿Era en el Senado? ¿En la votación? ¿Y qué ha pasado al final? Pues nada La mayoría del Partido Popular Ha tumbado la iniciativa Ha votado en contra De que se quiten los aforamientos Bueno Quitar los aforamientos Significa que no haya Personas aforadas Exactamente En esa Cámara Sí, en España en este momento Hay cerca de 2.500 personas aforadas Y bueno Nos parecía conveniente En todos los tiempos que corren Pues también Igualar un poco esto Y que al final Los diputados Y los senadores Pues que no No sigamos aforados Pero fíjate que En los parlamentos regionales Sí se ha aprobado ya En algunos Por ejemplo en Madrid En Madrid Van a dejar de estar aforados Los diputados Bueno hay alguna iniciativa Y los consejeros Es una cosa que ha propuesto Ahí el PP Hay alguna iniciativa Pero todavía no está aprobado Es verdad que está En trámite parlamentario Es una contradicción Entre lo que propone El PP en Madrid Y lo que vota En lugar del Senado De hecho El portavoz socialista Que era el que El grupo socialista Era el autor de la iniciativa Y nuestro portavoz Mi querido compañero senador Por cierto Que nos suele ver muchas noches En este programa Tonchu Lo ha comentado Dice ¿Qué contradicciones Tiene el Partido Popular Dependiendo de donde se vea En cada territorio En Madrid En Madrid proponen Que se quiten los aforamientos Y ustedes aquí Se están Sí estaba Rita Barberá Estaba la senadora Rita Barberá Lógicamente Y otras Senadoras y senadoras En contra Claro Sí Por supuesto Pero en esa proposición Vuestra moción Vuestra Pepe Mi pregunta es Porque no conozco El contenido bien ¿Estáis por Quitar los aforamientos Absolutamente A todas las personas Aforadas Aforadas Diputados Senadores Magistrados Magistrados ¿Policía también? No, no, no Efectivamente Muchas personas aforadas Nosotros hablamos solamente De los políticos Hablamos de diputados Senadores Efectivamente Muchas personas aforadas En España Y esto requeriría Posiblemente Una reflexión Mucho más profunda ¿Y por qué no a todos los demás Y si a los políticos? Bueno, insisto Porque evidentemente Los primeros que tenemos que dar Ejemplos somos nosotros mismos ¿No? Pero los demás Tienen que darlo Los magistrados Por ejemplo Tendrían que dar ejemplo Bueno, yo creo que Hay también una corriente Muy importante En este momento Dentro de la judicatura Como estoy seguro Que bien sabes Donde hay muchos jueces Que dicen que ellos Que dicen que ellos son partidarios Ya De que este tipo De privilegios A mí tampoco me gusta Llamarlo Denominarlo privilegio A mí que me parece Fíjate Yo a la hora Pero hay muchos Que ya están Bueno, vamos a ver Es un privilegio A medias Al final Tú pierdes la posibilidad De apelar Al último tribunal De casación Eso es cierto Te va a juzgar Un tribunal ordinario Que en circunstancias normales Como a cualquiera Pero tiene la posibilidad De ir apelando Recurriendo Y llegas al Supremo En el caso del político Le juzga directamente El Supremo Y si te condena A tomar viento Te ahorras los registros No tiene más posibilidad Pero Antonio Te ahorras Si eres aforado Los registros domiciliarios Con lo cual Puedes hacer desaparecer Las pruebas que quieras Por ejemplo Bueno Eso es relativo No, no, no No es relativo Cierto, cierto En el caso de algunos De los aforados Que hemos vivido No se ha podido hacer registros Domiciliarios Si, no pueden hacer registros Si te ahorras Eso Lo que pasa es que Es verdad que estamos Hablando de los aforamientos Por lo que veo Claro Y es verdad que En el contexto Que estamos viviendo Hoy en día Respecto a delitos De corrupción De corrupción El aforamiento No es solamente eso No resulta familiar Claro Pero Hay una cosa Que quería añadir Es indudable Que ahora mismo En el estado Que hay de opinión pública Muy crítico Muy preocupado Por la corrupción Y muy, muy, muy crítico Con la clase política La gran mayoría Yo creo que está a favor De la retirada De los aforamientos Ahora bien A mí no me convence esto Tengo muchas dudas ¿Por qué? Porque hay que recordar Por qué existen Los aforamientos En España Y en todos los países democráticos Existen Existen Para dar una protección especial En este caso A determinados grupos Responsables del estado Que pueden ser Magistrados Pueden ser políticos Que son susceptibles De recibir ataques Precisamente Por representar Esas instituciones Y hay una Y hay una Y hay una Y efectivamente Intentar Intentar Liquidarlos Políticamente Porque ocupan Determinadas posiciones A través de maniobras De Por ejemplo Y hemos asistido A muchas de ellas A acusaciones falsas Eso existe mucho En política Si existen los aforamientos Es para dar protección Frente a eso Por eso digo Que en el estado De opinión pública actual Seguro que hay un apoyo mayoritario A lo que habéis presentado Pepe Pero yo tengo muchas dudas De que eso sea bueno Para la democracia Es que Pepe lo sabrá El aforamiento Viene pedido Por la izquierda En los comienzos De la democracia Porque no se fiaban Que la UCD De derechas Fuera respetada La ideología De izquierda Y por eso No se permite Desde el principio La entrada En los domicilios De aquellos políticos Por proteger Ideológicamente Yo sí que creo Que debe quitarse El aforamiento Para delitos Comunes No tiene sentido Que en un asunto De tráfico Estés aforado Es que está aforado Ya que ya Que digo Que no tiene sentido Por eso hay que Pero hay que Hay que hilar muy fino Porque Estoy de acuerdo Con el planteamiento De Durne Y creo Que los políticos Lo que está pasando Ahora con los políticos Es que ya Habéis llegado A la conclusión De todo el mundo Aquí desnudo Contra todos Y cuando nos partan La cara Pues ya veremos Cómo nos defendemos Tenéis que decir El sueldo que tenéis Eso como diría Alfonso Rojo Para llegar a esa conclusión Hay que tener un buen cuerpo Que tenga más de tres ruedas No todos resisten Si coméis un bocadillo De salami Bueno Si un poco más Ya no Vosotros veréis Pero En el asunto De este alforamiento Cuando haya alguien Como bien dice Durne Que de mala fe Se cree Contra un político En ese minuto ¿Qué pasa? No tenemos Pero si lamentablemente Rehabilitación No, no No, no No es posible A ver si aprendemos A ver si aprendemos A practicar De verdad La rehabilitación De aquellos Que han sido Inculpados Denostados Y luego Se declaran libres No, porque el escaño Yo lo has perdido Margarita Pero si tú tuviste Un presidente En tu comunidad En Castilla y León Y no volvió Y no volvió Pues si le tenía que haber rehabilitado A 100% Bueno, pero eso fue cosa de su partido Independientemente del caso Pues se equivocó su partido No, hombre, no A ver Tiene razón Miguel Ángel En una cosa Tú pidas el escaño Y ya está Y dentro de tres años Pero Miguel Ángel Tiene razón en que En que en España El aforamiento nace Precisamente Por impedir la venganza Por motivos ideológicos Pero eso es una cosa De una democracia Que estaba echando a rodar En aquellos momentos Pero hay aforamientos En toda Europa Los aforamientos No es una cosa Solamente especial De nuestro país Es que en el resto de Europa También hay Distintos tipos de aforamientos En distintos países Fíjate que habéis aprobado Una moción Habéis presentado una moción En el Senado Y te estoy escuchando hablar Y no tenéis ni puñetera idea Cómo funciona Ni en Alemania Ni en Italia Ni en Francia Ni en Portugal En España hay Diez mil aforados Diez mil aforados ¿Quiénes son los aforados en España? Pues miembros del Poder Judicial De las altas instituciones Del Estado Políticos Todo eso Hacen diez mil aforados en España Senadores, diputados, consejeros Alcaldes no Hacen diez mil Alcaldes también no Alcaldes no Diez mil ¿Miembros del gobierno? En Portugal En Portugal hay dos En Francia hay dos En Italia hay uno Y en Estados Unidos No hay ninguno Por tanto lo que ocurre en España No tiene precedentes En ninguna parte del mundo No porque no exista En otros lugares del mundo La figura del aforado Sino porque afecta Al presidente de la república A la más alta Jerarquía institucional De la nación de turno Pero a niveles de diez mil ¿Por qué tienen que estar Los jueces aforados? ¿Por qué tienen que estar Los diputados aforados? ¿Por qué tienen que estar Aforados los jueces aforados? ¿Habéis hecho bien? No, no Te agradezco tus palabras Porque son prácticamente Los mismos argumentos Que hemos agrimido Esta tarde en el Senado Pero por la diferencia De que vosotros decíais Que eso pasa en toda parte del mundo No, no pasa en ninguna parte del mundo No, no, no Precisamente Lo que hemos agrimido es eso Que efectivamente El aforamiento como tal Como concepto jurídico Existe en otros lugares del mundo Pero es verdad Que a muy pequeña escala O sea que lo que sucede Efectivamente no sucede En otros muchos sitios Y precisamente por eso Es lo que hemos intentado Incentivar ese tipo de iniciativa Pero eso es Porque una vez creado El Congreso y el Senado En los parlamentos autonómicos En los ayuntamientos Se ha ido creando El mismo sistema Eso es De parlamento Y una vez creado El gobierno En los gobiernos autonómicos Se ha ido creando El mismo sistema Hasta en los coches oficiales Y hasta en los coches de intendencia En vez de entender Que gobierno es una cosa Y gobierno autonómico es otra Y diputación provincial es otra Todo el mundo quiere El mismo coche oficial Con el mismo sueldo Y con los mismos escoltas Que tiene el Ministro del Interior Bueno pues no Pero como no se ha puesto Coto a eso Ahora queremos quitarlo todo Y no Tampoco es verdad No se puede quitar todo Pero Antonio Tienes que agradecerle Que hayan vuelto Porque llevaban Tres semanas de vacaciones Y es de hace Yo le he preguntado Al senador Cepeda Yo no he estado de vacaciones Yo no he estado de vacaciones Entonces que sea aquí recibido Y que después venga aquí a currar O sea Parece que se están regenerando Pero perdona No solamente Regenerando Sino los que somos Por designación autonómica Seguimos trabajando En la comunidad autónoma Bueno bueno No te creas Tres semanas de vacaciones Que se han ido todos estos No 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 Los cuatro Oye Estos que no pactan Ni ir a recoger A apañar billetes De 500 euros En la calle Tres semanas de vacaciones De acuerdo Sin una sola excepción El 100% De los diputados De Podemos votó a favor El 100% De los del PSOE El 100% De los del PP Y el 100% De los de Ciudadanos Pero Alfonso Tú sabes Oye Enmaragos En un mismo interés Tú sabes bien Y se lo digo a él Para que sepa Que lo pusimos Aca en el culo Una cosa son Las vacaciones O el parón De actividad En el Senado O en cualquier otra institución Pero tú sabes bien Que el 95% De los políticos Está trabajando En sus circunscripciones Y en su partido político El resto del tiempo Edurne 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 ¿Has visto cuando Alguna vez Y mucho más Que la media ¿Has visto cuando Hay partido de fútbol Cómo están los escaños? No estaba por ahí Eso no es verdad Porque cuando hay partido De fútbol interesante Y haya lo que haya En el Parlamento Los escaños están Semivacios A ver Alfonso Con el resto de Poder Y de no Están trabajando arriba Están viendo el partido de fútbol ¿Sigue creyendo Que el trabajo Del Parlamento No se hace en el escaño? Eso Déjame un momentito Hay muchos accidentes Que son provocados Especialmente atropellos Y usted no puede Demostrar su inocencia Fernando de Páramo Es el secretario De comunicación De Ciudadanos Del Partido Ciudadanos Don Fernando Buenas noches Hola Antonio Buenas noches ¿Qué tal? Vamos a ver Estamos en vísperas De ese encuentro De mañana Entre Pedro Sánchez De Iglesias Hoy se ha reunido Esta tarde Hasta hace un ratito Se han reunido Ustedes con el PSOE No sé quiénes han estado Pero sí Sánchez y Rivera ¿Verdad? Ha habido un encuentro Para reafirmar Teóricamente Para reafirmar Ese pacto Entre el PSOE Y Ciudadanos Que fue rechazado En el Congreso Pero que ustedes Mantienen muy vivo Hasta ahora Sí, así es Hoy se ha producido Una reunión También estaban El señor Hernando Y José Manuel Villegas De nuestro equipo Vicesecretario general Del partido Y portavoz adjunto En el Congreso De los Diputados Y para comentar También Esas incorporaciones Que como saben Vamos a hacer A ese pacto Incorporaciones De la sociedad civil Y de colectivos Con los que nos hemos reunido Estos días Y que creemos Que pueden enriquecer Ese acuerdo Y que por supuesto Sigue abierto Para que el Partido Popular Se sume Y en eso ha sido El contenido De esa reunión Bueno, vamos a ver Me imagino que habrán hablado Del encuentro de mañana ¿Ha habido alguna consigna? Sí, le pregunto ¿Ha habido alguna consigna? ¿Alguna recomendación Al señor Sánchez Para el encuentro De mañana? Porque teóricamente Si hay que negociar Algo con Podemos Será sobre la base De ese pacto Entre el PSOE Y Ciudadanos Eso es inamovible A pesar de que El partido Podemos Lo ha rechazado Así es Así es Así es Nuestra única consigna Es ese acuerdo Es decir Si el señor Pedro Sánchez Mañana quiere dar un bandazo Si el señor Pedro Sánchez Quiere dar un golpe volante Mañana Y pactar con los separatistas Y con Podemos Y porque con ellos Sí que sumaría Pues para eso Lo necesita Ciudadanos Nosotros lo que tenemos Es un acuerdo Tenemos un compromiso No nos consta Que el señor Sánchez Vaya a romper ese acuerdo Que está aprobado Entre otras cosas Por la gran mayoría De su militancia Y ese es el acuerdo Que nosotros hemos firmado Con el Partido Socialista Para intentar tirar adelante Un gobierno Y del que también Tenemos la mano tendida Por supuesto Al Partido Popular Para que se sume En cualquier caso Más allá de eso Nosotros no vamos a entrar En la elaboración De las reuniones Que haga el señor Sánchez Personales Con el señor Iglesias Nosotros las reuniones Para debatir sobre las sillas Para repartirnos ministerios Vicepresidencias No es nuestro estilo Por eso todas las reuniones Que hemos hecho nosotros Han sido reuniones de trabajo De equipos de trabajo Por tanto Más allá de eso No tenemos ninguna Valoración más que hacer Sobre esa reunión de mañana Insisto Si el señor Pedro Sánchez Quiere dar un bandazo Y un golpe de volante Y pactar con Podemos Y los separatistas Usted entenderá Que nosotros nos levantaremos De la mesa Y nos iremos a la oposición Con nuestros 40 diputados Pero insisto Y le pregunto Fernando ¿Tiene claro Pedro Sánchez Que lo que tenga que negociar Si negocia Con Podemos Y con Pablo Iglesias Es sobre la base De ese pacto firmado Por el Partido Socialista Y Ciudadanos A pesar de que fue rechazado En el Congreso Pero que ustedes Hoy han En fin Reforzado En el sentido De que lo han Otra vez de nuevo Visualizado En ese encuentro Sí, por supuesto Esa es la base En ese acuerdo Entre otras cosas Se habla de que no puede haber Referéndum separatistas Que intenten dividir Y trocear la unión De todos los españoles Eso Podemos En cambio Lo lleva en su programa Y ellos Pues legítimamente Quieren hacer referéndums Para separar Y romper la unión Y la igualdad de todos En ese acuerdo También se habla De no subir los impuestos Y Podemos quiere subir Los impuestos En 96.000 millones En ese acuerdo Se habla de que no haya Ministerios de plurinacionalidad Y Podemos quiere Ministerios de plurinacionalidad En fin También se habla En ese acuerdo De la lucha contra el terrorismo Y de ese pacto antiterrorista Que hemos firmado Y que Podemos no está Que va como observadores Por cierto Con permiso del gobierno de España Que les permite ir como observadores De manera que Todas esas condiciones Que están en el pacto Son las líneas rojas Si el señor Pedro Sánchez Se las quiere saltar Que a nosotros No nos consta a día de hoy Si se las quiere saltar Y pactar con Pablo Iglesias Pues usted tenderá Pues que nosotros Nos iremos a la oposición Lo que no podemos hacer Es amenazar Con una pistola a la cabeza Al señor Sánchez De lo que tiene que hacer Por eso firmamos Un contrato político Un pacto Con doscientas reformas Desde el punto de vista De la formación de gobierno Hoy Pedro Sánchez Ha reiterado O por lo menos ha dicho Que le gustaría formar Un gobierno En el que estuviera Podemos Pero también Ciudadanos Yo antes decía Que esto es como mezclar El aceite con el agua Hasta ahora por lo menos así Lo han manifestado ustedes Han expresado Su incompatibilidad Ambas formaciones Líderes de Ciudadanos Dicen que son incompatibles Con Podemos Y líderes de Podemos Son incompatibles con Ciudadanos ¿Ustedes entrarían En ese gobierno? Pues no La verdad es que no es ningún secreto Porque hasta los señores de Podemos La señora Colau Su plataforma Las mareas También han dicho Que son incompatibles Con Ciudadanos Y solo hace falta Ver nuestros programas Como decía antes Nosotros Nuestro modelo económico No es el modelo de Grecia Ni el de Venezuela El de Podemos Pues legítimamente Es su modelo Por tanto Usted entenderá Que nosotros no queremos Que Monedero sea Ministro de Economía Ni que queremos Que Pablo Iglesias Sea Vicepresidente Pero nosotros no vamos a ir A hablar de sillas Ni de cómo repartirnos el gobierno Ahora le puedo asegurar Que en este momento Lo que necesita este país Desde luego Son reformas Y no un gobierno De populismo Y de separatistas Pero si ese gobierno Se formara Se formalizara Mejor dicho Señor de Páramo Con presencia De gente de Podemos Presidido por Pedro Sánchez Ciudadanos retiraría Su apoyo Al Partido Socialista Y a Pedro Sánchez Por supuesto Nosotros no vamos a apoyar Un gobierno En el que esté Podemos Por eso lo que estamos diciendo Es que está en manos Del Partido Popular Que en este país Gobierne Podemos Y los separatistas Que son necesarios Para la suma parlamentaria Está en manos Del Partido Popular Si quieren hablar de reformas Si quieren sentarse En esa mesa Pero insisto No una mesa para hablar de sillas Y para ver quién va a ser El presidente El vicepresidente O los ministros Si una mesa de equipos Equipos de trabajo Si el Partido Popular Quiere sumarse a esa mesa De trabajo Y hablar de las reformas Y que nos digan Si están de acuerdo Con por ejemplo Entre otras cosas Bajarle la cuota a los autónomos Con no subir los impuestos Con defender la unión De todos los españoles Con acabar con los aforamientos De los políticos corruptos Con acabar con los indultos De los políticos corruptos Etcétera Toda esa serie de reformas Que llevamos en ese acuerdo Que son las que queremos Que el Partido Popular Cuando él es lo mismo Que quiere hacer Entonces cuál es el problema Que unos lo han hecho primero Que uno quiere ser el presidente Yo creo que hay que ser serios Y no hacer perder más el tiempo A los españoles Y ponernos de una vez por todas A trabajar Y a tirar un gobierno adelante ¿Cree usted que ese pacto Vamos a ver Ese diálogo Esa negociación Sería posible Si previamente Desde el Partido Socialista No se hubiera rechazado Cualquier acuerdo Con el Partido Popular El propio Comité Federal Con el Partido Socialista Y con toda esa serie De reformas que llevamos Ha sido el señor Rajoy El que está ausente El que no sabemos Qué quiere Qué quiere hacer Con este gobierno Que queremos poner en marcha Y por eso nosotros Llegamos a ese acuerdo Con el Partido Socialista Porque insisto El señor Rajoy Dijo que no Que no quería intentarlo Que no quería negociar Y a nosotros no nos llamó nadie Desde que acabaron las elecciones Desde ese día 20 de diciembre en adelante Nadie nos llamó Para sentarnos en una mesa Y nosotros sí que nos pusimos a trabajar Desde el primer día Entre otras cosas Con la mesa De Congreso de los Diputados Con la constitución de la mesa Por tanto Aún así nosotros Seguimos con la mano tendida Al Partido Popular Porque hay 7 millones de personas Que les han votado Y también son nuestros compatriotas Y esta nueva etapa política Tiene que contar con ellos Entre otras cosas Como ustedes bien saben Tienen mayoría absoluta en el Senado Y sería muy difícil Llevar a cabo reformas O por ejemplo A aprobar unos presupuestos Sin contar con el Partido Popular Y por eso seguimos Con la mano tendida Hasta ahora Solo hemos recibido Que no, que no, que no Y portazos Le pregunta Jaime González Fernando Es verdad que ustedes Nos han casado Con el Partido Socialista Hola Jaime, buenas noches ¿Qué tal? No, le decía que es verdad Que ustedes nos han casado Con el Partido Socialista En política aquí No se casa nadie con nadie Pero es verdad Que han llegado a un compromiso Sin fecha de caducidad Que me parece Que para los tiempos que corren No es como un matrimonio Pero es casi como un noviazgo La pregunta es muy sencilla Dado que cada vez Que el señor Pedro Sánchez Hace un movimiento Digamos que a ustedes No les gusta Por ejemplo Recuerdo la reunión Con Puigdemont O la reunión de mañana Con Podemos Yo me imagino Que ustedes Que me consta Que a título personal Han hecho Como no podía ser De otra manera Buenas relaciones De amistad Supongo que los interlocutores Del Partido Socialista Les dirán Tranquilos Que lo de mañana es Bueno Apariencia Toreo de salón Pero que de aquí No sale nada ¿Qué es lo que le dice El Partido Socialista A Ciudadanos Cuando hoy se reúnen Para tranquilizarles a ustedes? Bien Yo no sé si amistad Es la palabra Nosotros intentamos Tener relación Cordial con todos los partidos Me parece estupendo Yo también como diputado En el Parlamento de Cataluña Incluso con aquellos Que pensamos Totalmente distintos Y con los que quieren Romper España Pero yo creo que Por encima de todo Tienen que estar Las relaciones personales Intentar que haya cordialidad Si no se reproche Que me parece bien Más allá de eso Sí, sí Pero también le digo Que no es que seamos Íntimos amigos Pero hombre Hay que tener siempre Buena voluntad Con los compañeros Sean del partido que sean Y dicho eso Bien, nosotros La tranquilidad la tenemos En el acuerdo Nosotros de los viejos partidos No nos fiamos Ya lo hemos visto En otras partes de España En Madrid, en Andalucía Y en otros puntos Donde es necesario Firmarlo todo Ponerlo muy bien por escrito Muy detallado todo Y muy bien firmadito Porque hay tendencia Pues a después A no cumplir con los acuerdos Por tanto Esa es nuestra única garantía Nosotros no necesitamos Que el señor Pedro Sánchez Nos tranquilice Tenemos un acuerdo De 200 reformas Firmado Insisto Si él decide saltárselo Que no nos consta Pero si él decide saltárselo Decide hacer un gobierno Con Podemos Con el señor Monedero De Ministro de Economía Pues usted tenderá Que nosotros Nos levantamos de la silla Nos vamos a la oposición Con toda la humildad Del mundo Con 40 diputados Y haremos desde ahí Nuestro trabajo Margarita Margarita Sánchez Señor de Páramos Soy Margarita Sánchez El ejemplo de Monedero De Ministro de Economía Hola Margarita Buenas noches ¿Qué tal? Visualmente es muy llamativo Pero es algo que es inimaginable Porque el primero En que no quiere Monedero de Ministro de Economía Es Pablo Iglesias Pero yo quería preguntarle Una cosa muy concreta Los 200 acuerdos Entre ustedes Y el Partido Socialista A los que se han añadido Últimamente Algunas propuestas De la sociedad civil Como ustedes señalan Evidentemente No puede ser suscrito La totalidad Por Ciudadanos Partido Socialista Y Podemos Pero mi pregunta es Si se diera la circunstancia De que Podemos Diera su visto bueno A apoyar Unos cuantos De los temas pactados Todos es imposible Porque para Muchos de los temas Que ustedes han pactado Hace falta por lo menos O mayoría absoluta En el Parlamento O tres quintos Por tanto Eso es inasumible Pero lo que si se puede hacer En un tiempo breve Un año Año y medio Dos años Una serie de leyes En temas fiscales En temas de regeneración democrática En estos capítulos Que se puede legislar Y se puede apoyar Y que Podemos Podría compartirlo Ustedes aceptarían Ese apoyo A esos temas concretos Dejándolo de más Para más adelante Cuando haya una mayoría Realmente Que sea Con la que sea posible Modificar La constitución O leyes fundamentales Es decir Si se lo repito Y sintetizo Sí, sí Le entendí Cuestiones cortas Precisas Necesarias Y a corto plazo Con el apoyo De Podemos Ciudadanos Y Partido Socialista Bien Es que hay cosas Que no se pueden dejar Para más adelante La unión de todos los españoles Y la igualdad Y no romper España No se puede dejar Para más adelante Estar en un pacto Antiterrorista Y combatir el terrorismo Y no ir solo A observar No se puede dejar Para más hacia adelante Es decir Podemos Si quiere entrar en ese pacto Tendría que dejar de ser Podemos Hoy hemos visto a las mareas A sus coaliciones Lo que han dicho Al respecto de Ciudadanos Y es legítimo Formar un partido político Con 6, 7 plataformas Algunas de ellas separatistas Pero entenderá Que eso choca De una forma Totalmente frontal Con los principios De ese acuerdo No estamos hablando De aristas Que podemos limar Y de ciertos puntos En los que puede haber flexibilidad Estamos hablando De un modelo de país Estamos hablando De la economía En una situación Tan grave Como la que está viviendo España Nuestro modelo no es Grecia Lo decía antes Estamos también hablando De la unión de todos los españoles Es decir Hay una serie de líneas rojas Con las que podemos Legítimamente Insisto Pero es un modelo político No No concuerdan No casan Ni comulgan Con el que nosotros Hemos llegado En ese acuerdo Con el Partido Socialista Por tanto La respuesta es Si Podemos Deja de ser Podemos Podría entonces Formar parte de ese acuerdo Hombre Pues no sé Si estarán dispuestos Los señores de Podemos Y todos sus votantes A dejar de serlo Por eso Yo sinceramente Duermo tranquilo Sabiendo que Ellos Pues en estos temas Son muy claros Tienen su posicionamiento Y desde luego Están muy lejos De lo que opina Ciudadanos Y de lo que opina También el PSOE También le reconozco Ciudadanos Y el PSOE No piensa igual En muchas otras cuestiones Por supuesto Si no seríamos El mismo partido Igual que nos pasa Con el Partido Popular Pero hombre Yo creo que hay puntos De acuerdo En el que Pues debemos intentar Poner por delante Lo que nos une Que es lo que nos separa Somos partidos Constitucionalistas Queremos la unión Estamos dentro De un pacto Antiterrorista Nuestros modelos Económicos Pueden diferir Pero queremos Una recuperación económica Y no acabar Con una especie De corralito A la griega Por tanto Yo pondría en valor Lo que nos une Por delante De lo que nos separa Última pregunta Edurne Uriarte Señor de Páramo Usted nos ha vuelto A decir esta noche Como muchos líderes De ciudadanos Que llaman Al PP A Mariano Rajoy A que se sume A la negociación Con ustedes Y con el Partido Socialista Pero ustedes saben Que eso es imposible Porque usted sabe Que Pedro Sánchez Rechaza Tajantemente Cualquier posibilidad De acuerdo Con Mariano Rajoy Para eso Que él llama Gobierno de cambio A partir de esto Que es una obviedad Una realidad Mi pregunta es ¿Por qué ustedes Ciudadanos En ningún momento Hasta ahora Han exigido Han pedido A Pedro Sánchez Que acabe Con esa actitud De intolerancia Hacia el Partido Popular Para ese diálogo Que ustedes Dicen que quieren Más allá Sí Más allá De los problemas Internos De dos personas Que se insultan En un debate De otro que después No da la mano Y de una relación Que como todos los españoles Saben No es la más adecuada Entre dos partidos Que se supone Que son históricos Y grandes Entre sus líderes Nosotros rechazamos Las reuniones De líderes Porque creemos Que en este momento Hacen falta reuniones De trabajo Y el Partido Socialista Y Ciudadanos Y hemos manifestado Que sí estamos de acuerdo Y sí estamos a favor De hacer una reunión De equipos Para discutir Esas propuestas Eso lo hemos dejado Clarísimo Incluso los dirigentes Necesita este país Es cuestión de sumar Y restar No hace falta Que yo le haga los cálculos Por tanto Esa mano Sigue absolutamente tendida También le digo Para hablar de reformas Para hablar de equipos Reuniones de trabajo Podemos tampoco Quiere hacer reuniones De trabajo Podemos solo quiere Hacer reuniones De líderes Para repartirse Los ministerios Como ya hemos visto Para controlar el CNI Para tener la televisión española Y para tener el ministerio De defensa Con el de plurinacionalidad Bien Nosotros no Nuestro modelo Es hablar de reformas Si el PP quiere hablar de reformas Por supuesto que nos encontrará De hecho llevamos días Llamando a una puerta Sin recibir respuesta Fernando de Páramo Secretario de Comunicación De Ciudadanos Gracias Buenas noches Yo creo que el único acuerdo De último segundo Que puede haber Y ojalá me equivoque Es el Partido Socialista Podemos Izquierda Unidad PNV Y la extensión De los separatistas Ese es el único acuerdo De último segundo Que puede haber Eso de aquí al día 2 Podría pasar No sé Se nos lo hace ¿Qué piensas? Pero tú Antes Antes al 29 Porque el tienen que nominar El 29 es el último día Perfecto 29 de abril No, no Es que hay menos tiempo Hay menos tiempo Yo no descartaría Que mañana Pablo Iglesias Sí Ya que han hablado De reunión de trabajo Cuidado con lo que están diciendo Ciudadanos en estas entrevistas Por cierto Que dicen también En todas las entrevistas A lo largo del día de hoy Que se pasan a la oposición Pero si están en la oposición A mí me ha llamado la atención Porque en ningún momento Ellos han dicho Que entrarían en el gobierno Eso que quede claro Pero que no descarten Que Pablo Iglesias Mañana diga Convoquemos Además de la mesa Que ya estaba abierta De ese gobierno La valenciana Una reunión de trabajo Con ciudadanos Y entonces ¿Qué pasa? Que se le pueden hacer Cuatro semanas a ciudadanos Serán menos Serán menos Pero al menos Dos y medias Antes de ese último minuto Que puede darse Que no lo veo Que dice Margallo Muy duras Porque aquí lo que se está Es Lo digo porque hay que explicarlo En el juego de la culpa Y a ver A quién le dejamos al final Sin silla Y en ese sentido Tienen que tener cuidado Porque tienen todas las papeletas Ya no desde el punto de vista De la segunda vuelta Que se van a producir En las elecciones Porque son la cuarta fuerza De primeras vas más debilitado Siendo el cuarto Porque os recuerdo Que más allá de porcentajes de voto Y más allá de votos Esto va a asignar escaños Y nuestra ley es así Y eres el cuarto En un escenario Totalmente favorable Sin pecado original Sin pactar Sin acuerdos Etcétera Pero qué puede pasar mañana Si hace eso Pablo Iglesias Y por qué creo que lo puede hacer Porque yo creo que Podemos En la situación actual Le viene bien El encuentro con el Partido Socialista Le viene bien también al PSOE Equilibrar un poco el flanco Por la izquierda Pero mañana Podemos El Podemos que nos ha tenido Acostumbrados hasta hace tres semanas Es el Podemos de los golpes de efecto Entonces que no lo descarte Ciudadanos E insisto En la parte un poco Más pobre de la historia Se ha comentado antes O sea invitar a negociar a No una reunión de trabajo Se lo ha explicado muy bien Lo que no quiere Albert Rivera Es la foto con Pablo Iglesias Fernando del Prado Ha repetido hace un ratito Varias veces Que con Podemos no quieren nada Ciudadanos no quieren nada Es que ha hecho un silogismo Que cuida por donde iba Ni pasto Ni gobierno Ha dicho reunión de trabajo Que no quiere el PSOE con el PP Bueno, bueno Y si el plantamiento Viene por el otro lado Sí, pero ya han dicho Que descartan a Podemos Ahí sí es verdad Que nadie se llama engaño Pero ellas hablan de lo En el gobierno Y ojo Y en la negociación Si no se acepta Lo que previamente ya han pactado Con el Partido Socialista Acabamos de escucharlo Sería muy coherente Que mañana Sería muy coherente Que pudiese pasar ¿Por qué? Porque es el planteamiento Que ha tenido Sánchez Desde el primer minuto Eso tampoco nos desviemos De ese carril Es un carril posible No tienen por qué ser Carriles alternativos Que podrían serlo Yo no veo un escenario Que no tenga por qué producirse Y la segunda lectura Hombre, si es cierto Que es curioso Que el Partido Popular Deje pasar las semanas Entre otras cosas ¿Por qué? Porque si vamos a nuevas elecciones Es el escenario más probable Ahora se están fijando Las condiciones en el electorado Para esas nuevas elecciones Ayer Maruenda estaba Planteando varias cifras Que hacían que el PP Subía un poquito Pero no sobrepasa Esos 130 escaños Que podría ser Un gran resultado Para el Partido Popular Que apenas es una subida De 7 escaños Que es muy poquita El PP tiene que hacer cosas Para obtener un buen resultado Y es cierto A mí me sorprende Me sorprende Que el presidente del gobierno Ya no solo en la entrevista de hoy Sino porque yo creo Que esta semana Y él lo había dicho además Que en Semana Santa Iba a dar un golpe de efecto No haya hecho nada E insisto Es el presidente El presidente tiene la habilidad En España A diferencia en otros países De marcar la agenda Cuando quiera Y como quiera Os pregunto Iván ¿Qué puede hacer Rajoy? Es que yo Algo Antonio Algo no Pero algo no Fotos Fotos Como los demás Porque Hoy ha ido Esta tarde La fundación Esta es Y luego estuvo Esta mañana En la entrevista Radiofónica Tiene que hacer Una propuesta Anticorrupción Imbatible Imbatible Y si no se ha puesto Trabajar todo el gobierno Hace 8 meses Que los echa a todos Bueno Una propuesta Anticorrupción Imbatible Porque es lo que le ha dañado Al Partido Popular Y mientras mantenga A Rita Barberá Mientras sean Melitza En eso Seguirán perdiendo Ha presentado 20 propuestas Anticorrupción Y que sigue todo igual Lo que puede hacer Lo que a mí me parece Que puede hacer Dar un paso hacia atrás Eso sí que lo podría hacer Y el presidente No, el ex presidente José María Aznar Como luego nos ha anunciado El director del programa Lo vamos a oír Lo que ha pedido hoy Líderes nuevos Ha pedido Aznar Eso no es pedir a Mariano Rajoy Que dé un paso atrás No Pregunto No Estamos hablando De un liderazgo Nuevo No de Rajoy Vamos a ver Dejando a un lado Lo que quiere la oposición Que haga el Partido Popular Obviamente Entre otras cosas Es tener una crisis De partido De liderazgo Etcétera Dejando a un lado Ese tipo de propuestas Dejando a un lado Dejando a un lado Lo que quiere la izquierda Que haga el Partido Popular La oposición y la izquierda Sobre la pregunta De qué puede hacer Qué puede hacer Tú decías Antonio Pablo Casado También lo quiere Y no es la izquierda Pablo Casado Quede un paso atrás El problema Es que fuera De las operaciones De propaganda Como las que está haciendo Pedro Sánchez Hay poco o nada Que hacer Desde un punto de vista De política De acuerdos reales Eficaces De formación de gobierno Si nos vamos A la política Para resultados reales No de propaganda Mariano Rajoy Realmente Y el Partido Popular No tienen nada Que hacer Nada que hacer Porque no van a poder Formar gobierno Porque el Partido Socialista En ningún caso Le va a apoyar Mientras el líder El líder del Partido Socialista Siga siendo Pedro Sánchez Ante eso Ante eso Yo añado Obviamente Que puede hacer Muchas fotos Y muchas operaciones De propaganda Como ha hecho Pedro Sánchez Pues sí Podría hacer Podría hacer Muchas fotos Eso es bueno Eso es conveniente Yo tengo mis dudas Redulne Una pregunta Una pregunta Para Redulne ¿Por qué no Yo estoy tenciosa? No, no, no Una pregunta obligada ¿Por qué no quieres Que Mariano Rajoy Se plantea dar un paso atrás? ¿Por qué no? Pues porque no le da la gana Igual que a ti Si te da la gana Ya te he dicho Margarita Si no era tendenciosa No, no, no Perdona Le pido argumentos políticos Tú quieres que dé un paso atrás Porque a ti te apetece Que dé un paso atrás Perdona Jaime Perdona Jaime Ni a Edurne Ni a mí Opinamos porque nos apetece Eso que quede claro Opinamos según nuestras convicciones Claro Y yo como creo que sería bueno para el país A mí me parece muy respetable Que diera Que diera Mariano Rajoy Un paso atrás Y se diera el protagonismo A un dirigente del PP Renovado Le pregunto a Edurne ¿Por qué no le parecería bien? Bueno, vamos a ver Aunque la pregunta Está claro Así todo Margarita Margarita Me voy a meter en ese tema ¿Por qué? Obviamente En estos momentos ¿Quién quiere ¿Quién quiere Que Mariano Rajoy De un paso atrás? Pues evidentemente No te he preguntado de eso Pedro Sánchez Y Albert Rivera Que lo han pedido No te he preguntado de eso Pero ahora voy a contestar Ya que me has preguntado Pues venga Albert Rivera Pedro Sánchez La izquierda Quiere que haya una crisis de liderazgo En estos momentos En el Partido Popular ¿Por qué la inmensa mayoría Del Partido Popular No se ha planteado hacerlo? Lo conté ya Después de las elecciones De diciembre Por un análisis Ya no solo partidista Sino politológico Obvio Uno Porque ese partido Ganó las elecciones Ningún partido Que gana las elecciones Ninguno Monta una crisis De liderazgo Eso No hay que explicárselo A ningún político Dos Dos Porque ningún partido Que ha ganado las elecciones Y además ha tenido éxito En sus principales objetivos En este caso De lucha Contra la crisis económica Se plantea Que va a cambiar al líder Que representa simbólicamente Esos logros ¿Por qué? Porque si hace esa operación Esa operación Que quiere el Partido Socialista Y que quiere Ciudadanos ¿Qué le pasa a ese partido político? Y esto Esto es de primero De ciencia política Que en lugar de presentarse Para las próximas elecciones Vendiendo sus logros Los logros que ha obtenido En su gobierno Se presenta Con una crisis De liderazgo Y diciendo a los votantes Tenía razón La izquierda Hablamos sin elecciones Lo hemos hecho Hablamos sin elecciones No, yo tenía que contestar Os voy dando la palabra Vamos a ver A mí no me has preguntado Pero te voy a contestar Fíjate lo que te voy a decir Es decir Tú No quieres que Mariano Rajoy Me lo dices a mí Sí Sí, te lo digo a ti Pero con mucho respeto No sabía quién te dirigía Tú no quieres que Mariano Rajoy De un paso atrás Por el bien de España Por el interés general Sino porque como eres una persona Me parece muy legítimo De izquierdas Entiendes Que dando un paso atrás Mariano Rajoy Facilitas un paso hacia adelante Del partido socialista Que me parece respetabilísimo Me lo preguntas Y yo pienso Y yo Como no soy de izquierdas Pienso exactamente Lo contrario que tú ¿Ha quedado claro? Clarísimo Por eso No quiero que dé un paso atrás Pero ahora voy a lo que yo quería decir Y no a lo que tú quieres decir No, no, pero te contesto Porque me estás interpelando Sí Bueno, ahora déjame terminar Y ahora voy a terminar El asunto fundamental En lo que no estoy de acuerdo Con Edurne Es cuando dice Mariano Rajoy No puede hacer nada Mariano Rajoy He dicho que sí Fotos Propaganda como Pedro Sánchez Puede hacer toda No, no, no Es que para mí Puede hacer Puede hacer Lo que al Partido Popular Le ha faltado En estos cuatro años De legislatura Política En el sentido Más fascinante Del término Política Que es A las bases sociales Del Partido Popular Encandilarlas Fascinarlas Ilusionarlas Hacerlas Si es que la política Te puede todavía Hacer vibrar Que ya es difícil Eso Que vibren Que sientan algo Que se concierran Con el escenario político Lo que ha hecho siempre Lo que ha hecho siempre El centro derecha Mantener viva La llama De las bases sociales Y ahora las bases sociales Del Partido Popular Están como nosotros Así Esperando a ver Que pasa Pero están muy frías Muy gélidas Eso es lo que podría Haber hecho Baleano Rajoy Oye perdona Que me ha preguntado Una cosa Perdóname Alfonso Que me ha preguntado Una cosa directamente Me ha preguntado Una cosa Y responde brevemente Yo creo que El argumento De que se tiene razón Si se es de izquierdas O si se es No, no, no Yo no digo que tenga razón Te estoy contestando Jaime Que si se es de izquierdas O si es de derechas Yo no te quito de razón Y yo la tengo Yo te entiendo a ti Los de izquierdas No me consideran de izquierdas Si no son Sencillamente socialdemócrata Pero eso es lo de menos A mí lo que no me parece Está bien el matiz Muy bien A mí lo que no me parece correcto Es descalificar Una cosa No te ha descalificado Una idea Un proyecto Una iniciativa Porque lo dicen los de derechas O lo dicen los de izquierdas No Es que yo no te he descalificado Cuando se descalifica Estoy hablando En términos más generales Cuando se descalifica Una iniciativa Se tiene que argumentar ¿Por qué no te gusta Esa iniciativa? No porque la defienda Menganito o Zutanito Y a mí ¿Por qué no me gusta Que Mariano Rajoy Continúe al frente Del Partido Popular? Porque su popularidad Como persona Como político Está por los suelos Porque dentro del Partido Popular Y tú lo sabes muy bien Hay bastantes personas Que proponen Que dé ese paso atrás Y son del Partido Popular Aunque no lo dicen En público Y hasta esta tarde José María Aznar En su intervención pública Que ahora oiremos Lo ha pedido Por tanto No, no, no Bien Yo para mí lo ha pedido Por tanto No se trata También la salida Ángel a Merkel Termino No se trata De quien hace Perdona Digo para ganarnos No se trata De quien hace La propuesta Sino se trata De que si sería bueno Para el Partido Popular Que Mariano Rajoy Diera un paso atrás Que es muy diferente Yo te voy a contestar De un tiempo De un tiempo A esta parte Como desde hace dos meses O así Hay algo que a mí Me tiene fascinado Que es Los No te voy a llamar De izquierdas Porque como te has Calificado a ti misma De socialdemócrata Ya lo sabes Pero últimamente A los socialdemócratas Os preocupa tanto Cómo están las bases sociales Del Partido Popular Que no hay un día En el que Es que lo dicen Las bases sociales Del Partido Popular Es que están disgustados Los del Partido Popular Es que están disgustados Los del Partido Popular De un tiempo A esta parte Os habéis convertido En los exégetas Del Partido Popular Los socialdemócratas Que quieren regir Los destinos Del Partido Socialista Y también De los del PP Bueno vamos a ver Alfonso Rojo Y Cepedelú Somos periodistas Y hablamos con todos Tú eres socialdemócrata Y periodista No pero si yo Telegráficamente Porque es que Jaime Le estoy escuchando Con la pasión Con el orgullo popular Que está intentando desarrollar Popular Popular de Pero en el sentido Del pueblo No por lo que ha dicho Que era importante Que el PP Llenara de política De pasión De fascinación De orgullo Así entiendo yo Que es la política No pues te voy a decir Oye que creo que me estás convenciendo Pues ya sabes Quiero decir Si efectivamente Si efectivamente Hay gente Del Partido Popular Si efectivamente Hay gente Del Partido Popular A fecha de hoy A estas horas Como decía Edurne Que piensan Que se han ganado Las elecciones Hombre Es verdad que ha sido El partido más votado Y es verdad que la sensación Esta de ganar Que no es una verdad Y eso no es ganar No dejadme que acabe Es un tanto relativo En el marco político Que nos movemos hoy Es que hay que analizarlo Es que estamos hablando de Uno ha ganado Y el otro pierde Vamos que si el Real Madrid Gana 1-0 Es relativo Pero es que el problema En un campo de fútbol En un campo de fútbol Juegan dos equipos Y ahora en el campo de fútbol En el que hemos jugado toda la vida Hay cuatro equipos Entonces es muy difícil Que ninguno de los cuatro Puede decir Ha ganado o ha perdido Esta es la realidad En la que nos movemos hoy En la política Ha ganado Entonces Que Mariano Rajoy Ya saca más votos Que el resto En un sistema democrático Gana el primero Pero esto de decir Que ha ganado Es un tanto relativo En tanto en cuanto No puede formar gobierno Sí, pero ha ganado Pero no olvidemos que ha ganado Una vez dicho esto Insisto Quería deciros que Si de verdad pensáis Que Mariano Rajoy Es el mejor albar Del Partido Popular Para posiblemente O no Posiblemente Enfrentarnos A un nuevo proceso electoral Pues me habéis convencido Yo no voy a volver a ganar Me habéis convencido Yo creo Yo creo que es un error Pero Pues oye Que poner de nuevo Ahí a Mariano Rajoy Y a ver qué pasa No dudes Que Rajoy va a volver a ganar Yo sinceramente creo Que el Partido Popular Para ser serios Y en línea con Margarita Posiblemente porque yo También sea socialdemócrata Sinceramente creo Que el Partido Popular Necesita una renovación Como mínimo Como otros hemos hecho Si no es malo Una pregunta retórica Retórica solamente Sinceramente Sinceramente ¿Tú crees Que si el PP Hace ahora Una crisis de liderazgo Presenta otro En lugar de ganar Por la mayoría Que le dan las encuestas ahora Porque hay que recordar Que todas Absolutamente El 100% De las encuestas En estos momentos Dicen que va a ganar el PP ¿Tú crees de verdad Que después de esa crisis De liderazgo Y con otro líder Que no se sabe ¿Quién sería? ¿Quién sería? Acabo la pregunta retórica El Partido Popular En lugar de volver a ganar Por mayoría simple Ganaría por mayoría absoluta Subiría Siete puntos ¡Hombre! Nos gusta hacer una pregunta binaria Solamente te voy a hacer una pregunta binaria Con un sí o con uno ¿Tú crees que el Partido Popular Necesita fecha de hoy Una renovación? ¿Sí o no? Pero para el subito El rey puede proponer a otro Miguel Ángel El rey puede proponer a otro No te olvides Hay una expresión en francés Que es Le esprit de l'escalier Que es que cuando tú bajas por la escalera Tiene que ver con eso Le pita a usted Que tiene un francés muy Le esprit de l'escalier Tú eres el mismo profesor de francés Que tuvo Rajoy Tienes un poco de acento belga De la periferia Le esprit de l'escalier ¿Qué es eso de que tuviste El mismo profesor de francés? El mismo que tuvo Rajoy Y que nos daba también arte Digo en el que los grita Yo era interno Y él era medio pensionista externo ¿Y quién aprovechó mejor las clases de francés? Yo creo que el francés yo Porque yo lo hablo muy bien Pero esas clases son así Es verdad Como estudiante fue el mucho mejor que yo ¿Quién termina? Como estudiante yo Como estudiante Notarías es un poquito más Como estudiante era mucho mejor estudiante que yo Pero la vida no solo era La vida no solo es eso La vida no solo es eso Bueno Estábamos en las escaleras ¿Qué quiere decir el esprit de l'escalier? Es una expresión francesa Que resume muy bien Que bajando la escalera Siempre sabes perfectamente Lo que tenías que haber dicho En la discusión en la habitación de arriba Entonces a todo lo pasado Como dice Jaime Es muy fácil Tenía que haber hecho política Estas cosas No sé el cómo Mi impresión personal Digo porque aquí es muy difícil intervenir Es que el único cambio Que he notado yo en el PP En este periodo Desde el 20D hasta ahora Es que pasan por aquí Por 13TV Y por este programa Políticos del PP Que no venían aquí Ni castigados Desde la vicepresidenta Que iba a bailar A cualquier sitio Al que la llamasen Fue a bailar a la sexta O a la cuatro Guindos Que a esto le daba Y siripela Le daba repelús No vino aquí Ni una sola vez En cuatro años Ahora Los raros No encontraron hoy uno del PP Porque todos los días Tenemos uno Hacen hasta peregrinación Piadosa A 13TV Para salir aquí Es el único cambio Que yo he visto Dicho esto Pero salen todos lados Bueno Dicho esto Dicho esto ¿Qué es lo que puede hacer? Cosa que hacen bien ¿Qué es lo que puede hacer? Mira Estamos Evidentemente No hay ninguna decisión Dice Miguel Ángel Una gran propuesta Sobre corrupción La palabra corrupción No la tiene ni que nombrar El PP Ni nombrarla Ni nombrarla Tiene que luchar contra eso Y gana Eso es una gran pendejada Y está muy bien Desde el punto de vista Político y mediático Ni nombrar la palabra Eso es lo que se cree Cospedal Y por eso ha fracasado Bueno ¿Qué es lo que puede hacer? Y que tendría que hacer En este momento Pensando que va a haber elecciones Y ya con la vista Puesta a las leyes Porque la impresión Que te producen desde fuera Es que no se han enterado Todavía de lo que viene Están como los conejos En la mitad de la carretera Cuando viene el coche Con los ojos muy abiertos Las conejas para arriba Y no saben por dónde salir En la situación esta ¿Qué podrían hacer? Propuestas ¿Qué propuestas? A ver Propuestas que tienen Impacto mediático Si Rajoy sale a la palestra Y propone Un gobierno concreto Crea inmediatamente Copas titulares Sales Y marcas ¿Un gobierno concreto? ¿Con quién? ¿Con gente del PSOE Y de Ciudadanos también? Vamos a ver Que estamos ¿Con quién? ¿Con qué personas? Es decir Con ministros socialistas Con los que no ha podido negociar Porque no se sientan con él ¿A ti qué más te da? Yo os he dicho antes Que en la vida uno hace Lo que puede Esa es una situación ridícula Vamos a ver Mariano Rajoy haciendo una propuesta Con ministros socialistas Con los que en efecto Le ha reforzado bien Le ha reforzado y lo ha hecho Tiene que hacer propuestas concretas ¿Qué propuestas? Da nombres Hace una propuesta concreta En que dice Vamos a hacer un gobierno tripartito Presidido por uno del PP Donde va a haber Cuatro carteras Que van a corresponder al PSOE Y cuatro a Ciudadanos Vamos a meter a no sé quién Tiene que proponer cosas Estar protagonizando La vida política española Eso también es la vida política Da igual que anuncie Un tramo de ave A Poncerrada Da igual Eso es irrelevante Tiene que atacar Tiene que atacar La insolvencia de Ciudadanos La tontería que está haciendo Con todo respeto Eso después Tiene que hacerlo Todos los días Eso después Cuando empiece la campaña A decir Preguntadme Que os voy a contar Uno a uno Lo que estáis haciendo Que a ti te voy a contar Sánchez Lo que está haciendo Tu partido socialista en Francia En la crisis de los refugiados Y no me quedo callado en casa Tiene que atacar Porque política Y estoy de acuerdo con Jaime Es algo más Que estar esperando A ver si los de enfrente se pegan Y además Se están pegando Yo ya os he puesto La imagen esa Del conejo La liebre En la mitad de la carretera Que es la imagen Que da el PP Desde hace muchísimo tiempo Es deslumbrada Y con los focos Y en el coche Tiene que proponer cosas Y dices Es que no conduce A ningún sitio El proponer un gobierno En el que voy a meter Que le ofrecemos La simple sugerencia Que hizo en su día Maroto De que podía haber Un vicepresidente De Ciudadanos Y un vicepresidente Del Partido Socialista Que después ha desmentido el PP Ha tenido más recorrido mediático Que ninguna de las cosas Que se han hecho Desde Moncloa La impresión Que produce Moncloa En este momento Es que están En el dolce farmiente Durmiendo La siesta Como estos diputados Que se han ido Tres semanas O estos señadores Ahora Tienes que hacer cosas De ese tipo Y después jugar ¿Y cómo se juega esto? Primero Tienes que dejar claro A la ciudadanía Que estás dispuesto A jugar Que voy a entrar En este juego Que El que vaya El que vaya mañana Salvados Que va a ir Lo pasado No sé cuándo El que vaya mañana Salvados Vale Pues muy bien Allá él Pero que eso es irrelevante Eso es irrelevante Bueno Bueno A ver En un mundo mediático No es irrelevante Otra cosa es que es lo que diga Insisto Que es verdad Que ahora pasan por aquí Y por otras televisiones Todos los del Partido Popular Y están muy bien Y yo pongo la tele Y digo ¿Y qué me has dicho esta mañana? Porque luego estaré de acuerdo O no Lo que me dice Pablo Iglesias Pero siempre que habla Pablo Iglesias Siempre me da un cortazo Para hacer penitencia Por cuatro años De ostracismo Oye Que Guindos no venía aquí Ni condenado Que la vicepresidenta No venía aquí Ni condenada Que la mitad de los ministros No venían aquí Ni condenados Y ahora Hay una cola Que esto parece La procesión Esa semana santa Motivadas con el capuchón Parecen todos Parecen todos nazarenos Bueno vamos a ver Iván por la vida triste Mira se les ha puesto cara Parecen la purísima Parecen todos la purísima Se han encontrado De repente Tienen que Tiene que demostrar El PP Que realmente Si hemos ganado Vamos a demostrar Que hemos ganado Que podemos formar gobierno Que más te da Que te lo encargue el rey o no Tú sales y cuentas Y dices Yo haría un gobierno así Y el cambio va a ser Un momentito Acabas de negar Todo lo que has dicho Aquí me ha entrado algo En la boca Que me están molestando Tiene que demostrar el PP Que podemos Que podemos formar gobierno Pero precisamente Es que no puede formar gobierno Estoy sudando El esfuerzo que he hecho Iván Redondo Que es el consultor político Y para eso le traemos Para consultarle Desde el punto de vista Politólogo Vamos a ver ¿Tú qué opinas? Dado que bueno Aquí se mantienen Posiciones contarias Sobre el papel Que debe jugar En estos momentos El señor Rajoy Y si tiene realmente Campo de maniobra En política Siempre hay que llevar La iniciativa Porque siempre te renta Mucho más No, pero hay una máxima En política Que si no atacas Te defiendes Eso por un lado Ojo Y por otro lado Y es lo que está pasando No, no Y otro lado Si debe dar un paso A otro lado Como decía Margarita Tú sostienes que no Porque eso sería Abrir una crisis Ahora mismo De liderar con el PP Y a ver a quien presentas En unas circunstancias En las que tienes Unas elecciones A la vuelta de la esquina Eso sería más contraproducente Paso atrás Sin elecciones Los tres bloques Los tres bloques Que es diferente Pero eso significa Dar un paso atrás Para que gobierne El Partido Socialista Con Ciudadanos Para que gobierne Un miembro del PP Otro del PP ¿Tú crees que el Partido Socialista Aceptaría No Vamos Yo creo que eso Lo firmaría Rajoy Si el Partido Socialista Aceptara Aceptara A un candidato Para presidente de gobierno Que sea del Partido Popular Vamos Lo tiene que intentar Bueno A ver señor Iván No crees que lo tiene que intentar El Partido Popular A ver Yo he llegado a decir En este programa Bastantes cosas La primera Por ser coherente Porque una cosa es como Termine este año Y puede que termine el año Sin Rajoy como presidente Pero vamos por partes Primero Es el presidente Y estoy con Miguel Ángel En que todos los días Tiene que Ya no atacar Que eso es técnicamente Pero si tiene que ideologizar Su discurso Si tiene que proponer Y tiene que liderar Y gobernar El país Que es también gobernarlo Dando argumentos A la gente de su partido Y a los que no le votan También Eso no lo está haciendo Dos Sería un error tremendo A 14 semanas De la votación De la segunda vuelta En unas nuevas elecciones Que es el escenario más probable Descabezar al Partido Popular Era un error hace 30 semanas Como para no serlo Dentro de 14 Por cierto Evitando elecciones El Partido Socialista Aplaza un congreso Termino Termino Aplaza un congreso Con la idea De que Sánchez No tenga tampoco ese problema Y se presente Con lo que os contestáis vosotros A que Rajoy tenga que dar Un paso atrás Pero insisto Es el presidente Y el presidente Y el presidente Que es muy importante El presidente No, pues yo estoy siendo crítico Con lo que está haciendo el presidente Pero no puedo ser crítico Con una figura Icónica Que se ha estado explicando En torno a lo que es la presidencia Porque la presidencia Te permite en este país Como bien se ha dicho Marcar la agenda Y hacer lo que quieras Lo que quieras Sobre todo retratar a tus rivales Él no ha saltado Termino Deja que termine Deja que termine Él no ha saltado a la pelea Yo os voy a dar un dato Que me sorprende Dentro de la pasividad Yo estoy convencido Que solo va a ser esta semana Porque no puede ser sostenible Pero es un dato Que no ha caído de nadie todavía Y a mí me parece muy relevante Y me ha sorprendido El jueves En Washington Obama ha convocado A la cumbre De jefes de Estado Sobre energía nuclear Pero van a hablar De Estado islámico Y van a hablar de Daesh Sobre todo terrorismo Ha convocado Y va a ser un quórum brutal En Washington Barack Obama En un tema muy importante Y que él quiere ampliar Y que quiere gober En relación al terrorismo islamista Convoca una cumbre De jefes de Estado Y primeros ministros Va a margallo A mí eso Me ha sorprendido Lo digo porque Así como digo una cosa Desde el punto de vista electoral Desde el punto de vista político Que es otro eje Que es el eje de seguridad Que ibas antes También por ahí Todo lo que remarca Que eres el presidente Al menos en este momento Y encima sin entrar En arena política Te beneficia A mí me sorprende Que el presidente no vaya Entre otras cosas Porque te convoca El presidente de los Estados Unidos Que insisto No sé si la convocatoria Que me imagino Primero va a la cancillería Y luego se la pasan a Moncloa Pero en cualquiera de los casos Es sorprendente Este jueves Está en una semana Extraña el presidente Insisto Y no coherente Con lo que él nos ha dicho Y a mí me llamaba Informativamente la atención Muchísimo Porque esto a mí No me cuadra para nada Y va a margallo Que será interesante Preguntarle a margallo Sobre esa cumbre Que es muy relevante Muy relevante Pero evidentemente Pero es relevante Con lo que Es una semana Tres fotos Que yo no sé si el presidente Tenía una estrategia La estatua de la libertad El Rockefeller Center Hablando de fotos Y de eso A ver un momento Como dice Iván Discuso ideológico Sobre el terrorismo En este minuto Es que eso es lo que está pidiendo La gente en España Mientras uno Están dando vueltas A ver si consolidan Su liderazgo Que me parece muy bien El presidente del gobierno Tiene la oportunidad De dirigir el país Y tiene que hacerlo Y no se dirige el país Sentado en la Moncloa Esperando a ver Si los de enfrente se pegan Y a ver si entre todos Se pegan Y va a una entrevista Y le digo Oyes Y dice ¿Y qué ha dicho? No, que está muy fuerte Pero eso lo dijo Antes de ayer Y hay que ser justos Con el presidente Cuando se ha lanzado En el combate Parlamentario Que también es un formato Que a él le viene bien No como el formato televisivo Donde Tiene muchos más problemas Ha ganado los debates Ha retratado a sus rivales Y les ha vencido Les ha vencido Yo no me explico También digo una cosa Estoy convencido Que mañana vamos a tener Alguna sorpresa Termino ya Mañana vamos a tener Alguna sorpresa Y va a ir al contragolpe El presidente Probablemente un poco tarde ¿En qué sentido? Yo estoy convencido Que va a plantear algo Una idea Pablo Iglesias mañana ¿Para qué? Porque lo que le interesa Podemos Por la tarde El encuentro de Iglesias Con Sánchez Por la tarde Lo que va a proponer Rajoy Es un gobierno Eso te lo digo ya Diez y media de la mañana O sea que vamos Si es que no hay otra No tiene otra Va a proponer un gobierno Concreto Con PSOE Y con Ciudadanos Ofreciendo ministerios Concreto Y si no lo hacen Que me llame Inglés Explico Bueno vamos a ver Un momentito Fundación Internacional Para la Libertad Fundación de Mario Vargas Llosa Nobel De literatura 80 años Por cierto ha cumplido Son 80 los que ha cumplido Muy bien cumplido Además En fin Enamorado como un recluta Como diría un amigo mío Con su Isabel Prisler Bueno El caso es que hoy Ha protagonizado Un acto político De esa fundación Que él preside En Madrid La Casa de América Ha estado el Expresidente Aznar Ha estado esta tarde El expresidente Felipe González Y antes estuvo Abriendo el seminario El acto El señor Rajoy Algunos medios Especialmente el país No sé si alguno otro Lo destaca Ven cierto distanciamiento Y frialdad Al menos así lo Titulan a esta hora de la noche Entre Rajoy Y Aznar Ha habido alguna vez En el pasado En que no lo hayan visto El expresidente Y el jefe del ejecutivo Exhiben frialdad Después de que Aznar Pidiera un congreso Ha habido alguna vez En el PP Puedes mirar en la biblioteca El país Si las 30 veces Que ha titulado sobre eso No ha visto frialdad Las 30 veces Que el país ha titulado Aznar Rajoy Ha habido frialdad Y han cogido la foto Os acordáis de Valencia Creo que había un cariño enorme En el congreso de Valencia Y hace eso Cinco años y medio Es importante para algunos Que lo llevan a portada Porque Aquí nadie da puntada Sin hilo Es un buen texto Y está hablando Y está hablando del liderazgo No está hablando de Rajoy Está hablando del liderazgo En este minuto En occidente Europeo En general O mundial No, no, no Es decir El nuevo liderazgo Al que se enfrenta La sociedad occidental Del siglo XXI Ahora Si eso significa Que lo que está proponiendo Es a Pablo Casado Para surtir a Rajoy No se han entrado Los del país No se han entrado Obviamente Hay dos cosas Una La mala relación Entre Rajoy y Aznar Viene de hace mucho tiempo Por lo que habéis dicho Evidentemente Cada vez que se encuentran El titular siempre es el mismo Miren desde el día después Que lo nombró Porque Porque en efecto Es una relación Muy fría Y muy distante Esto es una obviedad Pero Voy a volver a Grego Que me interesa mucho Que hemos dejado a medias Algo que Sugería aquí El amigo Rojo Y comentaba también Iván Redondo Mañana A las 10 de la mañana Encuentro Sánchez Iglesias Muy bien Por la tarde Saldría entonces A la palestra Rajoy Según dices tú O comentas Yo creo que va a ser La semana que viene Ah no mañana Yo no lo veo mañana Por la tarde sale Pablo Iglesias Dejando al otro Como un felpudo ¿A quién? A Pedro Sánchez A Pedro Sánchez Dejándolo como un felpudo Y tú decías antes Porque es el guión El guión que es Vamos a la reunión Creamos una gran expectación Entonces ellos van a hacer Una declaración En que le va Le va Es decir Lo va a dejar Como Vamos aquí la batalla Lo hablábamos antes Hay una batalla real Izquierda a derecha Y entonces el que quiere Tener la hegemonía Y la va a tener de la izquierda Es Son los de Podemos Entonces mañana Tiene que salir de esa reunión Diciendo aquí La verdadera oposición soy yo La verdadera izquierda soy yo Y tiene que dejarlo Como lo ha hecho siempre Porque es otra constante De los últimos Bueno lo que puede haber Como un felpudo ¿Y por qué decías tú Que iba a salir Rajoy Para ofrecer un gobierno De coalición? Rajoy tiene que hacer Una propuesta Y la única que a mí Se me ocurre La única que se me ocurre No tengo ninguna otra pista Es un gobierno concreto Vamos Sobre esto A ver yo Las declaraciones hoy de Rejón Cuando la han machacado Mucho por el tema de Ciudadanos Yo creo que hagan también Una pista Creo que mañana irán A por Pablo Iglesias También en esa dirección Por cierto mañana Tanto Pedro Sánchez Como Pablo Iglesias Tienen una rueda de prensa difícil Os recuerdo que es El décimo aniversario Del estatut fallido De Zapatero de Cataluña Que mañana va a ser también Un tema donde les van a preguntar Y el tema catalán Que se ha querido esquivar Un poco por ejemplo Con el acuerdo con Ciudadanos Pues va a estar también presente Mañana otra vez En esas ruedas de prensa Es un tema importante Pero yo sí pienso Que van a tratar de Llevar entre los dos A Ciudadanos Al plantamiento de gobierno Progresista y reformista De Pedro Sánchez ¿Qué creo? Pues que eso evidentemente Va a suponer mucha presión Para Ciudadanos Pero es que creo que va a ser Podemos el que va a entrar ahí Esa es la sensación Que a mí me va a dar Y es especulativo Insisto Lo único que pretenden Es desgastar a Ciudadanos Y provocar ese divorcio Que técnicamente Ese divorcio ¿Qué quiere? Hasta ahora Todo lo ha dominado El eje Nuevo Viejo Y lo han conseguido Y yo creo que acertadamente Y demoscópicamente se ve Gobernar muy bien Soy Ciudadanos Quieren volver al eje Izquierda-Derecha Que es por donde iba Alfonso Que por cierto Beneficia a Podemos Y al PP En unas nuevas elecciones Si lo consiguen popularizar Y ahí Si eso se produce Si eso se produce En el tiempo Yo sí veo que Rajoy Acertaría Aunque sea destiempo El inmovilismo Es una forma de poder Pero en el momento adecuado Antes de que se termine Antes del 29 de abril Poder plantear un gobierno Pero hay una cosa Cuando una Se tiene que volver Ideologizar el país Por favor un momento Si me permitís Antes del encuentro de mañana Yo lo único que quiero decir Es que desde luego El Partido Socialista Tiene un acuerdo con Ciudadanos Y nosotros vamos a defender Ese acuerdo Hay 200 puntos Y nos parece Sinceramente Que en ese contexto Hay muchos de ellos Con los que Podemos Podría estar de acuerdo Porque hay una serie De planteamientos Hay una serie De planteamientos Que son netamente Progresistas Y yo sinceramente Si es verdad Que Podemos Tiene ganas De cambiar el gobierno De España Y es verdad Que quiere realmente Impulsar un gobierno Nuevo en este país De cambio Y de reformas Pues yo creo que mañana Lo vamos a ver Pero hasta este momento Los únicos que hemos llevado La iniciativa De intentar cambiar las cosas De llegar a un acuerdo Con un partido Distinto Que nos ha costado También mucho esfuerzo Porque evidentemente El programa de Ciudadanos No es el mismo Que el Partido Socialista Ha sido el Partido Socialista Y Ciudadanos Podemos Vamos a ver mañana Si finalmente Abandonan también Esa posición De hablar solo De ministerios Porque anteayer Carolina Vascansa Volvía de nuevo A hablar otra vez De ministerios arriba Ministerios abajo No Queremos hablar de políticas De ideas Queremos hablar De intentar transformar Este país En otra dirección Pero es verdad El libro de Podemos Tiene que mojarse Hoy es el último mensaje De Pedro Sarchi Es que es justo la contraria Ahora le llamáis Ahora Pepe Vosotros le llamáis Llevar la iniciativa Es decir Hemos llevado la iniciativa A otros le llamamos De otra manera No Por mandato De su alteza real Para empezar O sea Claro De su majestad Perdón De su majestad De su majestad De su majestad De su majestad del rey Que hasta ahora Lo que habéis hecho Es llevar la iniciativa Del veto Al Partido Popular Eso es lo que habéis hecho Hasta ahora No la iniciativa De no sé qué otra cosa El secretario de comunicación De Ciudadanos Lo acaba de decir Hace cinco minutos Y yo lo quiero reiterar Es que no hizo caso al rey Le dijo no al rey Vamos a ver Quiero ir a otra cosa Quiero ir a otra cosa Cuando estamos analizando Qué va a pasar A partir de mañana Qué tenía que haber hecho El Partido Popular Que ha sido el último tema Hay una cosa Que se nos está olvidando Probablemente hasta mañana Porque desde mañana Van a cambiar las cosas Llevamos varias semanas Con un Pedro Sánchez Que dice Que puede formar gobierno Y con Ciudadanos Que le está apoyando En esa estrategia Quiero decir con esto Que cualquier otra posibilidad Otra iniciativa En este caso Del Partido Popular No cabía No era posible Porque hay un Pedro Sánchez Apoyado por Ciudadanos Que sigue intentando Formar gobierno Y que está diciendo Yo creo que no Diciendo la verdad Que aún puede conseguirlo Y de hecho Mañana se reúne Con Podemos Con El mensaje De que podría conseguirlo Yo quiero recordar Hasta que Hasta que Hasta que se cierre Esa posibilidad A fecha de hoy Seguiría Seguiría En stand by Es decir Si hubiera sido Por la iniciativa De señor Mariano Rajoy Que no se quería Ni presentar la investidura Seguiría en función No Pepe Sin el veto Sin el veto Sin el veto del PSOE ¿Sabes por qué? Porque Pedro Sánchez Asumió el reto No Sin el veto Que no reto Sin el veto del PSOE Tendríamos gobierno En España Desde hace varios meses Oye Os adelanto Las portadas De los periódicos De mañana Sobre el asunto Sobre la Entrevista Que estamos comentando De Pablo Iglesias Y Pedro Sánchez La razón por ejemplo Dice que Pedro Sánchez Ha rechazado La oferta de Pablo Iglesias Para comparecer juntos En rueda de prensa Dice que el líder De la formación morada Quería hacer una rueda de prensa Conjunta Tras el encuentro Para escenificar Esa unidad En el progreso Y el socialista Es la fórmula Mónica Oltra No sé si habéis seguido Con detalle Lo que ocurre Cada vez que te digan Cosas de Valencia Y cómo son las intervenciones De Simo Pus Y Mónica Oltra Tú los tienes En un programa De invitados Y de repente Notas perfectamente Quién dirige la orquesta Y quién toca el violín ¿Quién dirige la orquesta? Normalmente ella Y él toca el violín Y él toca el violín Lo ves, además lo notas Entonces yo creo que Pablo Luís está en esa jugada Y Oye Esa es la presión de Afonso La realidad es Que el presidente de Valencia ¿Quién es? Y manda menos Que yo en casa Bueno Pues yo no creo Que el presidente Manda menos Que yo en casa Bueno Sobre el tema también ABC En su portada Sánchez y Rivera Reafirman su pacto Antes de la cita Del PSO con Iglesias Ciudadanos advierte A los socialistas De que no den bandazos Y el secretario general Del PSOE No llevará hoy El documento firmado Con Ciudadanos A su cita con Podemos Eso dice ABC Y el país Ciudadanos Advierte a Pedro Sánchez Contra todo pacto Con Iglesias O sea que no debe Pactar con Iglesias El líder socialista Está dispuesto A que haya representantes De Podemos En un gobierno De coalición Encabezado por él Bueno Pues esto es lo que hay Lo hemos hablado Además detenidamente Con Fernando de Páramo Y eso es A priori El margen de maniobra Del señor Sánchez Es nulo Salvo que quiera romper Con Ciudadanos A priori Pero vamos a ver Yo lo entiendo En la reunión de mañana Tendría que estar Rivera ¿No? No firmaron al tiempo De firmar ese pacto Que irían juntos Eso decía hoy Rafael Hernando El portavoz Pues ahora lo que se inventan El portavoz Lo he oído en otra ocasión Porque aquí como Cada vez se inventa una cosa Hay que estar a ver Que se inventan hoy Es No, no Habíamos quedado En ir juntos Si hablaban De nuestro pacto Cosa que nunca se dijo Se dijo que irían juntos A las reuniones Por tanto mañana Pedro Sánchez Le da un tortazo A Ciudadanos Le desprecia Y se pone a negociar Con Iglesias Y Ciudadanos lo admite Bueno O sea Hay a ellos ¿Y eso qué quiere decir? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Quiere decir Que le está engañando a Rivera? No ¿Quiere decir Que quieren entreabrir Una nueva puerta No, no, no Sin cerrar la otra? No, no, no A mi juicio Vale, vale Está muy llenado A tu juicio Lo que dijeron Margarita Es Iremos conjuntamente A la reunión Pero no lo juraron Sobre la Biblia Ah bueno Y aunque lo hubieran jurado Mira yo creo que aquí Cada cual Está como se dice Comúnmente Popularmente Vistiendo el muñeco Y yo creo que mañana Asistimos a una nueva representación Yo parto de una idea Que a lo mejor Es un poquito Demasiado Heterodoxa Y es que En estos momentos Yo creo que El Partido Socialista No va a mover un dedo Para intentar Atraerse a Podemos Yo creo que a Pedro Sánchez Le ha ido bien Como le ha ido Hasta este momento Ha conseguido Algo impensable Incluso hasta Para Pedro Sánchez Hace dos meses Un señor Yo no sé si se planteó Dimitir la noche de auto Supongo que no Pero que ha aguantado El tirón Y ha emergido En términos de su partido Ha conseguido Volver a ser el candidato Y lo demás A mí me parece Que ya le importa poco Yo creo que es evidente Con ese ofrecimiento De Pablo Iglesias A Pedro Sánchez De comparecer juntos Que Pedro Sánchez declina Que van Con un mensaje Muy estudiado Podemos Y en son de paz Pero también es evidente Que la estrategia De que no esté Rivera Pedro Sánchez Tiene dos opciones gubernamentales Una Su gobierno progresista Y reformista Y la otra Y la otra Que yo no la veo Y ya lo he dicho antes Que es la que había apuntado Mar Gallo Pero que la hemos explicado Durante los últimos meses Que es la de PSOE Podemos y Izquierda Unida PNV Con la extensión De los demás Que no creo que se vaya a producir Pero es evidente Que está jugando También a un escenario Que en política Me parece inteligente Pedro Sánchez Y es que Él no va a romper El pacto con Ciudadanos Otra cosa es que Ciudadanos Ante tanto agravio Interprete como agravio algo Y lo rompan ellos Que le vendría bien No hay tanto agravio Pero tampoco hay tanto agravio No hay agravio Son las 11 y 43 minutos de la noche Polémica en el Ayuntamiento de Madrid Hoy Después de que la alcaldesa Manuela Carmena Se ausentara del Pleno Junto a la portavoz Del Partido Socialista Purificación Causa Pie Para ofrecer una rueda de prensa Esperanza Aguirre Y los concejales Del Partido Popular Que han hecho Han abandonado también el Pleno Y se han presentado En la sala Donde estaban ofreciendo Esa rueda de prensa La alcaldesa Y la portavoz Socialista Para sorpresa de ambas Vean ustedes Mañana polémica En el Pleno Del Ayuntamiento de Madrid El Gobierno de ahora Madrid Buscaba sacar adelante Su oficina antifraude Pero las formas Han sido De lo más sorprendentes Y criticadas En medio de la sesión Cuando intervenía El socialista Antonio Miguel Carmona Manuela Carmena Y la portavoz Del PSOE Purificación Causa Pie Han abandonado la sala Para dar a la vez Una rueda de prensa Sobre dicha oficina A los populares No les han gustado Las formas Y ante la perplejidad De Carmena Esperanza Aguirre Junto a sus concejales Han decidido Abandonar el Pleno Y presentarse En la conferencia De prensa Jamás he visto Que se convoque Una rueda de prensa Durante el Pleno Municipal Me parece Una falta de respeto A la democracia Una falta de respeto A los madrileños Ante la situación Y tras la pregunta De un periodista La alcaldesa Reconocido el error Y yo he venido A atender A todos los medios De prensa Que se habían convocado Porque me parecía Una descortesía Pero si entiendo Y estando aquí Los concejales Que están presentes Y que han mantenido Esta postura crítica Pues ya les digo Que no se va a volver a hacer Eso es lo que Tengo que decirles Nada más Un Pleno Al que ha acudido Por primera vez La concejal Rita Maestre Tras ser condenada A pagar una multa Por su asalto A la capilla De la Complutense El PP le ha vuelto A pedir la dimisión A lo que Rita Maestre Ha respondido con orgullo Yo he participado En una protesta pacífica Esta mañana Esperanza Aguirre Ha participado En una protesta pacífica Esta mañana Íñigo Enrique de Luna Ha participado En una protesta pacífica Esta mañana Lo podemos reconocer Abiertamente Sin tener que mentir Y sabe por qué Lo podemos reconocer Porque fue pacífica Usted No lo reconoció Desde el principio Porque sabía perfectamente Que no había sido Pacífica De hecho No solo no estamos en contra Sino que estamos Muy orgullosos Y orgullosas De nuestro pasado activista Que ya no es el presente Pero que sí es de donde venimos Los populares insisten En que no ha parado de mentir Bueno vamos a ver Purificación Causa Pie Que es portavoz Del Partido Socialista En el Ayuntamiento de Madrid Podemos saludarla ya creo Causa Pie Señora Causa Pie Buenas noches ¿Está usted ahí? Hola Sí, buenas noches Vamos a ver ¿A usted le ha molestado Que Esperanza Aguirre Y los concejales del PP Irrumpieran en esa sala de prensa Donde estaban ustedes ofreciendo la rueda A los colegas Pero ha visto usted Que la alcaldesa ha admitido El error que han cometido Dejando el pleno Para hacer la rueda de prensa En cuestión Mire, a mí me ha molestado Porque el problema No es que me moleste O no me moleste a mí Es que me parece Simplemente vergonzoso Interrumpir una rueda de prensa Que está dando Otro grupo municipal En este caso La señora Aguirre Atiende permanentemente A los medios Y se sale del pleno Para atender a los medios Y esto es una práctica Que se hace No solo en el Ayuntamiento de Madrid Sino en otros ayuntamientos Y por supuesto En otras asambleas Y parlamentos Insisto Es una práctica Que hace permanentemente La señora Aguirre Por lo tanto Lo que me parece Más allá de la crítica Respecto a estas cuestiones Es que Lo que nunca se debe hacer Es interrumpir A los demás Cuando estamos hablando Con los medios Y cuando estamos ejerciendo Nuestro derecho A hablar con los medios De comunicación De todas formas Señora Causa Pien ¿No había otra hora Para convocar esa rueda de prensa? Por supuesto Podría haber Habido cualquier otra hora Pero mire Yo creo que el problema Es que este no es el debate El debate es otro El debate es que La señora Esperanza Aguirre No quiere hablar De lo que hoy Se estaba hablando En el Ayuntamiento de Madrid Que es sobre la corrupción Y en concreto Sobre la corrupción en Madrid Y cómo combatirla En el Ayuntamiento de Madrid La señora Esperanza Aguirre Tiene un gran problema Que está relacionado Con la corrupción Y con su responsabilidad Sobre la corrupción En municipios Y en el ámbito De la Comunidad de Madrid Y no quiere que se hable Y no quiere que se hable de esto Ese es el tema de fondo No, el tema es que se sale Usted del pleno Señora A ver El tema Vamos a ver Hay un pleno O los plenos no valen para nada Y son irrelevantes Y ustedes no pintaban nada Ni la portavoz socialista Ni la alcaldesa Ni la portavoz de la alcaldesa Y entonces el pleno Era absolutamente irrelevante Con lo cual Los ciudadanos Nos llevamos la impresión De que para qué hacen ustedes plenos Ese es el tema El tema es que ustedes En la mitad del pleno Montan una rueda de prensa Y dejan a los del pleno Porque el pleno No valía para nada Esa es la conclusión Que hay que sacar No, no es cierto Ah, el pleno valía Entonces, ¿por qué se salen? Claro que es muy importante Si el pleno era importante ¿Por qué se salen? El pleno es importante ¿Por qué no lo hicieron Medio hora después? No, perdone Nos hemos salido Porque se había convocado Una rueda de prensa No, pero ¿por qué no lo hacen Medio hora después? Los periodistas Vamos cuando nos convocan Pero es que el periodista Va cuando nos convocan Un momento Por forza, a ver Respondas Lo que le tengo que decir Es que podemos decidir Que no se habla Con los medios Durante el pleno Insisto La señora Aguirre Sale en todos los plenos Más allá de esto Pero los que se han salido Hoy son ustedes Sí El caso es que Hoy ustedes se han salido Lo que haga la señora Aguirre Irrelevant Ustedes dejan el pleno Es que les mandó La sexta que salieran Porque no entraban en directo Tenían un problema Con la cadena SER Porque era justo a la hora Y querían entrar Había algún Los periodistas Les exigieron a ustedes Que salieran del pleno Y estuvieran fuera Porque se iban Es que si no No se entiende A menos que ustedes Vayan al pleno A tocar el violín No, nosotros vamos al pleno A trabajar Y muchas veces No estaban trabajando Críticas Críticas Broncas E insultos Por parte de algunos Concejales del Partido Popular Por cierto Y en este caso Hemos tenido que asistir A cómo se interrumpía Lo que estábamos contando A los medios Insisto Es que los medios De comunicación Están ahí Y también nos piden Que hablemos con ellos Y hablamos con los medios De comunicación En todo caso Insisto Más allá de que El hablar con los medios Se pueda O se deba hacer En otros momentos Y esto Ha sido una decisión Que se ha tomado Por parte de los responsables De prensa Más allá de eso Lo que entiendo Es que hay líneas rojas Que nunca se deben traspasar Y es el respeto Entre los grupos políticos Y el respeto Entre los grupos políticos Significa Que no se interrumpen Las comunicaciones Con los medios Que hacemos unos y otros El respeto a la ciudadanía Es que ustedes Estén en el pleno Sí, sí El respeto a la ciudadanía Es que nosotros Estemos en el pleno Y también Que la ciudadanía Se entere De lo que hablamos En el pleno Y de lo que presentamos A través de los medios De comunicación Pero vamos a ver Alfonso Yo que soy diputado Autonómico también En la Comunidad de Madrid Siendo presidenta Esperanza Aguirre Y en mitad de debates Importantísimos Como por ejemplo El debate del Estado De la región Se salía La presidenta Para atender A los medios de comunicación Cuando estaban hablando Los portavozos de la oposición Que por qué abandonan El pleno Es que Esperanza Aguirre Es malísima Perdona Trabajar Cristiano Ronaldo En la mitad del partido Para atender A los periodistas Juega Y al terminar Habla con los periodistas A mí me parece De un mal gusto A partir de ahora Los partidos de fútbol En la mitad del partido Los jugadores Van a hacer declaraciones Esperanza Aguirre Es un sistema Es una coña La función Es una coña Le ve un poco alterado Esperanza Aguirre En los debates En el Estado De la región Ha estado siempre Escuchando a todos Los portavoces Otra cosa es Salir a dar un canutazo Que es lo que se llama Y que lo hacen Todos los portavoces Convocar una rueda De prensa En mitad de un debate Eso no se hace nunca Otra cosa es que salgas Porque tienen que Lo que decía Oye hay uno en directo Vale Haces un minuto Y te vuelves a entrar Un arma de prensa Como se ha hecho Y encima hablando Antonio Manuel Carmona De una cosa Dice la señora Cusapié Que estaban hablando De corrupción Mentira No estaban hablando De corrupción Estaban hablando De no ser Estaban hablando Perdón Creo que hay un error En la información En la rueda de prensa Estábamos hablando De la corrupción Como habíamos hablado antes En el pleno Por cierto La señora Aguirre Tampoco cuando la alcaldesa Ha presentado La oficina antifraude Y anticorrupción Que ha propuesto Para el ayuntamiento De Madrid Tampoco quería hablar De este tema En el pleno Y por lo tanto Lo que nosotros Estamos planteando Y lo que yo he dicho Es que en esa rueda De prensa De lo que se estaba hablando Era de la presentación De la oficina Anticorrupción En el ayuntamiento No tiene otra hora Insiste Insisto Ese es el tema El problema Es que no se quiere hablar De lo que está pasando Ni en Arganda Ni en Boadilla Ni de lo que ha pasado Con la Gürtel Y la Púnica Pero si no está hablando Hablando de eso Que la tenemos De concejala Y de portavoz Del Partido Popular En el ayuntamiento De Madrid No quiere hablar De su responsabilidad Y de cómo combatir La corrupción Si no ha habido otro momento Si por supuesto Que ustedes tienen que salir A contar Por supuesto Que puede haber El monte 20 veces Como si nunca lo hubieran contado Pero no ha habido Otro momento Por supuesto Pero mire usted La señora Cifuentes Sale a hablar con los medios Por cierto Como usted bien sabe Y todos los que han tenido Responsabilidades políticas Han salido a hablar Con los medios No se convoca una rueda de prensa Por parte de la alcaldía No, no No ha dado en su vida Una rueda de prensa Durante un pleno En su vida Ni una sola vez Pero si sabe usted Un caso Dígalo ¿Qué le cuesta usted Hacer lo mismo Que la alcaldesa Que lo siente mucho Y que nunca más Lo vamos a hacer Sí, muy poco No se pueden preguntarle Ustedes a Gallardón Por ejemplo Cuántas veces Ha convocado ruedas de prensa Pero mire Este no es el tema Si no hay que convocar Ruedas de prensa Ni hablar con los medios Durante los plenos Por supuesto Que no se habla Pero no habla nadie Y a continuación Vamos a afrontar Los debates Que tenemos que hablar Y que le importan de verdad A los ciudadanos de Madrid Y combatir la corrupción Le importa mucho A los ciudadanos de Madrid Y no montar numeritos Para no hablar de la corrupción Que es lo que hoy hemos visto Que ha sucedido En el pleno Del ayuntamiento de Madrid Por parte de la señora Aguirre Se marcha a la vicimente Media hora antes De la rueda de prensa Para ir acopiando sitio En la mesa Por si no le dejaban sitio Para sentarse Y esperó a la alcaldesa Media hora fuera Pero es que es verdad Ella se salió media hora antes Media hora antes No es verdad No es cierto Es una polémica Alfonso Alfonso Hoy en el ayuntamiento De Madrid Y Puri Causapi Lo está defendiendo ya Junto con la alcaldesa Desde hace tiempo El investigar Y el profundizar Sobre casos de corrupción Muy importantes Y ese era el tema Y para evitar Hablar de estas cuestiones Han montado Un circo mediático Que si salía uno Que si entraba el otro Para intentar tapar La verdad Que es lo que ha sucedido La razón por la que ha tenido Que don Esperanza Aguirre Dimitir Como presidenta Del Partido Popular En Madrid No es que esta es la realidad ¿Por qué ha dimitido Esperanza Aguirre Por ser presidenta Del Partido Popular En Madrid? ¿Por qué? Hubiera sido Otra rueda de prensa más De las 25.000 Que hacéis cada día Hablando de Gürtel Pero como se ha montado Este pollo Por la mala educación De Causapié De la alcaldesa Y la alcaldesa Ha perdido La mala educación De Causapié La mala educación De la señora Esperaba que la concejala Ahora entrara a decir Pues mira, es verdad Había otras horas Nos hemos equivocado Tomamos nota Pensaba que iba a decir esto No que la culpa La de Gallardón A ver, un momentito Purificación, por favor Venga Diga, sí, por favor Sí, no Lo que entiendo Es que la mala educación Es de quien interrumpe Ruedas de prensa Y comunicaciones Con los medios Que hacemos los demás Mire, insisto ¿Se puede debatir En el Ayuntamiento de Madrid A qué hora se habla Con los medios De comunicación? Podemos llevar Esos debates A los plenos Y podemos asumirlos Todos Pero creo que hay Líneas rojas Y que nunca Se debe interrumpir Ni boicotear Las ruedas de prensa Que dan Ningún grupo político Yo no lo haría Así se lo he hecho Saberla A la señora Aguirre Yo nunca Interrumpiré Ni mi grupo Saldrá a interrumpir Ni a boicotear Una rueda de prensa Ni una comunicación Del grupo popular Por supuesto que no Por respeto Y por educación Y por conocer Que en política Se tienen límites Y los límites Tienen que ver Con el respeto A los demás Eso creo que es muy importante Y cuando saltamos Los límites Como hoy ha hecho La señora Aguirre Y como hace frecuentemente Convertimos en un circo Las instituciones Que es lo que pretende La señora Aguirre En el Ayuntamiento de Madrid En cada pleno Concejala El circo lo ha montado usted Por cierto Antonio Miguel Carmona ¿Le ha gustado Que saliera la alcaldesa Y usted a dar una rueda de prensa Mientras él hablaba? ¿Le ha gustado? ¿Le ha parecido normal? No se le entendía Pues mire No sé si le ha parecido O no normal Yo creo que no No le ha importado Porque él después Ha tenido que salir Y ha salido Como han salido Otros concejales En otros momentos Es decir Que verá Esto no es Un gran problema A veces Hay concejales Que tienen que salir Y después vuelven Al pleno Con normalidad Pero Ya le insisto El tema Es otro Y el tema es Que seamos capaces De afrontar Un debate serio Para combatir La corrupción En el Ayuntamiento De Madrid Por cierto Le voy a preguntar Purificación Al margen de esto También quiere intervenir Rápidamente Porque estamos ya Fuera de tiempo Margarita Pero le pregunto ¿Usted cree que debe Dimitir Rita Maestre Después de haber sido Condenada En sentencia? Sentencia judicial Claro Sí Bueno yo ya dije Lo que pensaba Sobre esto Pensaba que la decisión Sobre su futuro Lo debería tomar La señora Rita Maestre También dije Que la sentencia Planteaba En principio Bastantes dudas Y que era una sentencia Que se había planteado Que podría recurrir Recurrirse Parece que es lo que ha dicho La señora La señora Maestre Por lo tanto Será la señora Maestre Quien tenga que decidir Y ella hoy Lo que ha trasladado Es que no pensaba Dimitir por esta cuestión ¿Y ella qué piensa de esto? A ver Bueno ¿Qué decías Alfonso? No pero Lo que piensa la señora Rita Maestre Lo sabemos Pero la señora Causa Pie No nos ha dicho ¿Qué piensa ella? Si considera que debe Debe dimitir O no Ella Lo que te ha contestado Causa Pie Digo para enterarnos Es lo que piensa Rita Maestre Pero ¿Qué piensa usted Señora Causa Pie? Mire Yo lo que pienso Que es que la señora Maestre Y así lo ha explicado Reiteradamente A los grupos políticos Por cierto Desde la normalidad Es que ella Hizo una protesta Una protesta En un momento dado Y yo creo Que la protesta No debe ser condenada Me parece importante Que mantengamos El derecho Que tiene la gente A protestar Efectivamente De forma pacífica Yo lo que he visto Es una protesta Y por lo tanto Yo no he insistido El otro día Cuando lo de la M30 Pidieron una investigación Pero si hubo amenazas De Rita Maestre Pero si hay una sentencia No, hay una sentencia Hay una sentencia judicial Yo me refiero a la sentencia judicial Señora Causa Pie Yo creo que tampoco Hemos de convertir Esta tertulia En un tribunal De la Inquisición ¿No? ¿Quién es ¿Quién es ¿Quién es ¿Quién es ¿Quién es Que no hay que convertir Esta tertulia Creo yo En tribunal De la Santa Inquisición De todas maneras Solamente dos comentarios A ver usted Que me responde Es verdad Que el tema De la corrupción En el Ayuntamiento De Madrid Es un problema Gravísimo Que hay que aclarar Y ciertamente Eso no quita Que el reconocimiento Pero como pedagogía Política Señora Causa Pie Ustedes Se han equivocado Abandonando El pleno Eso no quiere decir Hay que seguir manteniendo Hasta que se acaban Y luego uno se va ¿Qué me puede comentar A mi comentario? Mire Vamos a ver Hablando De estas cuestiones Con tranquilidad Que me parece Que es como Hay que plantearlo Primero yo diría Que nosotras No hemos abandonado El pleno Para Digamos Para no hacer nada Hemos abandonado El pleno Para hacer algo Que pensamos Que tenemos que hacer Que es hablar Con los medios De comunicación En ese contexto Yo creo Que esa rueda De prensa Podría haberse Producido Ayer Seguramente Que hubiera estado Bien Que se hubiera Producido Ayer O al final Del pleno La alcaldesa Ha dicho Bien Si esto molesta No volverá a suceder A mi me parece Correcto Pero también Quiero dejar claro Que creo Que esto Que se ha producido Es una más De estas Que estamos viendo En el ayuntamiento De Madrid Que significa Que permanentemente Se cuestionen Lo que hacemos Algunas personas Y lo hagan Personas Que lo hacen Reiteradamente Y por lo tanto Me parece un trato Injusto Cuando se cuestiona El hecho De que hayamos salido A hacer En este caso Una rueda de prensa Por lo tanto Creo sinceramente Que se puede plantear Que es mejor Que no salir De los plenos Y esperar al final Para hablar Con los medios Y me parece Que si se hubiera Producido En el contexto Del debate Del pleno Probablemente Lo podríamos asumir Con normalidad Y con tranquilidad Y decidir Que a lo mejor Para que funcionen Con normalidad Los plenos Pero a mí Lo que me parece Muy grave Es que Se entre A boicotear Una rueda De prensa Insisto De otro grupo Político Es que ese hecho Me parece muy grave Por eso Por eso No puedo Aceptarlo No sé si usted Me entiende No entiendo El planteamiento Global De esta conversación Concejala Perdóneme Porque claro Justificamos Las altacapillas Violenta Pero no justificamos Un acto de protesta ¿Cómo enfocamos? Cuando la protesta Es contra usted Está mal Y cuando la protesta Es suya Está bien ¿Cómo enfocamos? No, no, mire Perdone Perdone No, no Yo digo lo que acabo de oír Yo a mí Sí No, yo le contesto A mí me parece mal Que alguien me interrumpa Y me interrumpa Pero después se queje De que los demás Protestan O que van a su casa A protestar A mí me parece muy mal Los escraches Me parece muy mal Los que se hacen Contra políticos En la calle O en sus casas Pero también me parece Muy mal Que vengan A agredirme A impedirme A hablar A impedirme Hacer el ejercicio De comunicación Con los medios De comunicación A ese espacio Claro que sí Que me parece mal Insisto Y puedo entender Que probablemente Podríamos haber hecho La rueda de prensa En otro momento Pero eso se habla Con tranquilidad En el pleno No se va a boicotear Algo que estamos haciendo Otros grupos políticos Me parece gravísimo Sinceramente Lo dejamos ahí Le agradezco su presencia En este programa Purificación causa pie Y portavoz del Partido Socialista Del Ayuntamiento de Madrid Gracias y buenas noches Purificación Muchas gracias a ustedes Bueno voy a recordarle Ahora volvemos Hablaremos de lo de Bódalo Portada mañana En algunos periódicos El asunto de este joven De Bueno yo digo joven Aparentemente es muy joven Este chico Que aparentemente No se parece más joven De lo que realmente es Porque creo que tiene Que es abuelo Si creo que tiene nietos Y todo Pero bueno El hombre aparece De verdad Me he equivocado ¿No parece un chico Que tenga más de 40 años? Pero mira Ahí parece un poquito Más mayorcito Pero se le ven otras Hombre 30 o 40 años Una persona es joven Con 40 años O no Hombre Pues sí Hombre por favor Yo no te digo A los 40 Bueno vamos a hablar De lo de Bódalo Porque está condenado Como saben A tres años y medio De cárcel Tenía que ingresar Hoy Tenía que haber ingresado Ya en prisión Pero no lo ha hecho Y Podemos Se está movilizando Para impedir Que lo haga También el sindicato Andaluz de trabajadores Con Cañamero La cabeza También está montando ahí Su particular protesta Para evitar Ese ingreso en prisión Pero es una sentencia Ojo De la audiencia provincial De Jaén Y tendrá que cumplirla Aquí no hay Medias tintas Ahora vamos a hablar De ese asunto Porque ha sido comparado Incluso con Miguel Hernández Teresa Rodríguez La portavoz de Podemos En Andalucía Ha dicho Este es un mártir Está claro Está condenado Después de haberle pegado Pero de qué manera Además a un concejal Del Partido Socialista De Jóder En el año 2012 Que le dio Pero bien dado Por lo visto A tenor de Claro de la sentencia Nunca pegó a nadie Y compara Teresa Rodríguez A Bódalo Con Miguel Hernández No sé Será por lo de los aceituneros altivos No sé si el aceitunero altivo O no Pero en fin Luego lo comentamos Y además Quién me ha dicho a mí Que Bueno además de un servidor Quién me ha dicho Gracias al F10 No me han metido Unas cuantas multas Esta Semana Santa No me han retratado De perfil De espalda Por aquí Antoñín 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 El puerto de Santa María Se ha librado Por cierto Que nuestro compañero El señor espósito Don Ángel Va a ser el El pregonero De la fiesta de primavera Del puerto de Santa María A finales de abril Así que Le vamos a desear Mucho No hace falta detalle Espósito Mira lo que dice el mundo En portada A ver si la vemos La portada Que vemos ahí a bódalo Con Teresa Rodríguez La portada De Podemos En Andalucía Podemos Exalta Como a un mártir Al concejal agresor Teresa Rodríguez Compara a Miguel Hernández Con el condenado Por dar una paliza A un edil del PSOE La mayor asociación De jueces Critica que De Apoyo A un rebelde Esto es una broma Vamos a ver El caso es que Está pendiente De ingresar en prisión Desde ayer En las próximas horas Tendría que hacerlo Andrés Bódalo Para cumplir una condena Impuesta de 3 años Y 6 meses de cárcel Por apalizar A un concejal Del Ayuntamiento De Jodar En este caso Del Partido Socialista Al señor Ibarra Que eso le costó Dejar la política Porque el hombre Le pegó una paliza Le pegó una paliza Pero sobre todo Porque En fin Yo creo que ya No se recuperó Del susto Y del mal momento Que pasó Los dirigentes De Podemos Andaluces Y Nacionales Teresa Rodríguez Pablo Iglesias También el dirigente Del sindicato Andaluz de Trabajadores Diego Cañamero Que ha montado su tienda Ya ante el sindicato Se están movilizando Desde ayer Para pedir el indulto De este concejal Podemita E impedir Que ingrese En prisión Van a ver Algunos de los tuits Que se han publicado El de Pablo Iglesias Por ejemplo O el de Teresa Rodríguez Comparándolo Con el poeta Miguel Hernández Que es una cosa tremenda Luego ella aclaró Que dice Es que me recuerda Al niño y untero Al niño y untero ¿Qué le parece? Que empezó a trabajar Con nueve años en el campo Y lleva treinta de sindicalista Lleva aquí Lo que es alucinante Es la explicación De Pablo Iglesias Cuando dice No estoy dispuesto A que perdamos Las libertades ¿Qué entenderá este señor Por la libertad? Un señor Que se dedica A pegarle una paliza A alguien del Partido Socialista Como hubiera sido De cualquier partido Y que lo que le preocupa hoy Es que vaya a prisión A mí lo que me preocupa De Podemos Es que sean Amparadores de violentos Por cierto Por cierto El Partido Socialista Algo debería decir Ha dicho El alcalde Bueno No, no Pero hombre Dado que Dado que esto Trascienda No, que quiero decir Dado que Que trasciende De dejarme que te lo explique A mí me parece que esto Pedro Sánchez Se lo dejó clarito A Pablo Iglesias Bueno Pero es que a mí Me gustaría que mañana Como eso va a dar Para mucho de sí Le diga Oye Pablo Y lo que no puede ser Es que traspases líneas rojas Porque una línea roja Ya que hablamos de líneas rojas Es amparar A un violento Es que me parece Que es fundamental Entre otras cosas Porque con gente como esa Vais mañana a negociar Y a mí se me abren las carnes Pensando Que puede llegar A un acuerdo Del Partido Socialista Con gente Que ampara A señores Que se han dedicado A dirimir sus cuitas A bofetadas Bueno La pego él solo La sentencia Esa es porque Es tan severa Sin duda Lo arrincona contra la pared Y le dan Al grito de Ahí viene el Ibarra A por él Ahí viene el Ibarra Y le dan patadas Y puñetazos Que es lo que le dan Le dan una buena Eso interviene la policía municipal Y también es lesionada La sentencia A los demás No ha llegado en ningún caso A un año de cárcel Y la multa correspondiente Que es muy pequeñita Creo que son 6 euros por día Una cantidad pequeña No llega a mil euros En ningún caso Pero en el suyo Es tres años y medio Porque tiene 4 antecedentes Por acto O 5 4 por lo menos Por hechos parecidos Les dio lo suyo también A los de una ladería Que los puso calientes De una huelga Los pusieron calientes Por un tema de una huelga Tiene 4 o 5 casos Entonces El hecho de que sea reincidente En hechos como este En macarra este Pues le ha supuesto Lo que le ha caído No, no La audiencia de Sevilla Pero me duele Y lo de la comparación Con Hernández La señora esta Debe cambiar de proveedor En 2010 Fue condenado Por la audiencia de Sevilla Por el asalto Que el sindicato De obreros del campo Hizo a la consejería De agricultura En 2005 Para exigir La cesión de una finca Bódalo entonces Encaramó A una barandilla De la azotea Y al grito De fascistas de mierda Franquistas cabrones Lanzó manotazos y patadas Con gran violencia A los policías Que pretendían desalojarlo Provocando contusiones Y traumatismos A cuatro de ellos Y hay dos sentencias más Una se refiere A una falta de lesiones Cuando participó En una batalla acampar Contra jóvenes De extrema derecha Que protestaban Por la presentación En Jaén De un libro Del diputado Proetarra de Amayur Sabino Cuadra Y otra por un delito Contra los derechos De los trabajadores Que cometió Al destrozar Una heladería De Úbeda En 2002 Para obligar A sus propietarios A hacer huelga O sea que es que claro El angelito Tiene un currículum Que no veas Vamos a ver Voy a saludar A José Luis Hidalgo Que es el alcalde Socialista de Jodra Precisamente Y compañero De ese concejal Que fue agredido Y por el que ahora Se ha dictado Se dictó esa sentencia José Luis Hidalgo Alcalde Buenas noches Hola Buenas noches Usted además ha contado Que claro Que estos en lugar De pedir perdón Siguen insultando Y vilependeando A las víctimas Y en este caso A su compañero Ibarra Sí efectivamente Miren En primer lugar Si te quiero decirles Que esto en modo alguno Es satisfactorio Para quien les habla Como alcalde O como vecino De mi localidad Ojalá nunca Se hubieran producido Estos hechos Porque no No es agradable Ni nos divierte El hecho De que un vecino Tenga que entrar En prisión Pero claro No por eso Vamos a dejar Que perviertan La realidad La realidad Es la que ustedes Han contado Agresiones brutales Propiciaron Una paliza Con puñetazos Patadas Tal como dice La sentencia Judicial A su compañero A Juan Ibarra Le costó dejar La política La vida pública Después de la paliza Después de los incidentes Bueno Juan dejó La política Después de un tiempo Pero Los que le conocemos bien Sabemos que Todo este tipo De cuestiones Sin lugar a dudas Le afectaron Uno Se puede hacer El fuerte Porque eran Situaciones complicadas En las que Él intentaba Darnos ánimo A los demás Pero indiscutiblemente Que a uno Lo apalen En la puerta De su ayuntamiento En la plaza De su pueblo Pues algo Que marca Y que deja Que deja secuelas Y lo sabemos bien Hoy Teresa Rodríguez Que es la portavoz De Podemos En Andalucía Decía que es una pena Absolutamente desproporcionada Para lo que ocurrió Claro Después de Usted que Habló con la víctima Vio lo que ocurrió Y lo Percibió De una forma tan cercana ¿Cree que realmente Hay una pena Desproporcionada Para lo que Resultó Una vez fue Agredido Su compañero Ibarra? Mire Yo no voy a valorar Ese extremo Porque eso ya Lo ha hecho La audiencia Provincial Cada uno Tenemos en este mundo Nuestro trabajo Y el de los jueces Y la responsabilidad Es suficientemente seria Como para que La respetemos Pero sí decir Que esta condena Es debida A la gravedad De la agresión Pero también Como dice La misma sentencia A los antecedentes De este señor A los que podríamos Sumarle Cantidades De insultos De calificaciones De tipo personal Que hemos tenido Que sufrir Muchos Que bueno Pues por desgracia Hemos tenido que Tener algún roce En la vida política Con este señor O con sus O con sus acólitos Pero ya le digo Son los jueces Los que hacen Los que hacen Sus trabajos Esa es la sentencia Justificada Lo que sí me parece Un auténtico disparate Es que los líderes De Podemos Entre ellos El señor Iglesias Pues quieran defender Alguien así Imagínense ustedes Que le dan una paliza A un amigo suyo A un familiar suyo Y sale un líder Político Nacional Defendiendo A un agresor O sea Esto es inaudito Y en los municipios Pequeños Donde nos conocemos Todos Pues la verdad Es que esto Hace bastante esto Hay un episodio Porque claro Veo que entre los condenados Junto a Bódalo Aunque esos Como decía antes Alfonso Rojo Ser una condena mínima De un año Y alguna multa mínima Están el hijo Y la nuera Del anterior alcalde De Jodar Que pertenecía A Izquierda Unida José Luis Angulo Que ocupó el cargo 16 años Y veo que este Este señor también No, la nuera Era la que daban las patadas Esa la que daban las patadas Pero bueno Veo que el anterior alcalde En su día también Fue detenido En junio de 2015 Vamos, hace nada Por prevaricación Y malversación de fondos Y condenado anteriormente En 2012 Por llamarle a usted Fascista Repelado Y maricón Por eso le digo que Por eso le digo que Lo que hemos tenido Que sufrir Con esta gente Este final De una agresión De una agresión física A un concejal Bueno, no es más Ya que ese extremo Que ese extremo final Esa serie de insultos A Podemos A Podemos Pastaron Estos mismos señores Entre ellos De animador El señor Bódalo Pastaron con el Partido Popular Aquí en En Jodas Han hecho de todo Para que no gobernáramos Los socialistas Y el origen De esta agresión Al concejal Y amigo Juan Ibarra Pues fue simplemente Que no aceptaron El cambio democrático Y bueno Un día con otro Un día con otro Estaban montando Altercados Y ese odio visceral Ese no soportar Que el pueblo Le quitara el gobierno Fue Bueno Pues lo que terminó Con el desenlace De esta agresión Bueno Señor Señor Hidalgo Alcalde Gracias Muy buenas noches Vamos a ver que pasa Porque Que se sepa no ha sido No ha ingresado todavía En prisión Andrés Bódalo ¿Verdad? Bueno Le insisto Le insisto en esto Ojalá no se hubiera Producido Esta Esta situación Es muy lamentable Pero yo lo que le hago Es una Una reflexión Y un llamamiento Al señor Iglesias Que antes de seguir Agraviando A las víctimas Que no No confundamos A las víctimas Con los agresores Y en todo caso Pues que baje a pie de calle Que se siente delante De estas víctimas Y que Bueno Pues si quiere cara a cara Les diga Que estuvo bien Que los apalearan En medio de la plaza De su pueblo Esto es Absolutamente indignante Alcalde Gracias Buenas noches Buenas noches Adiós Adiós Bueno pues esto es lo que hay Ya veremos a ver Como acaba esta película He visto que han montado Un campamento ahí En la fachada Del sindicato andaluz De trabajadores Donde están protestando Para evitar Que ingrese en prisión La Guardia Civil O la policía Bueno confiemos 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 Que los jueces Se mantengan firmes Digo confiemos Digo confiemos Porque cuando hay Estas presiones Estas movilizaciones Y además por parte De un partido Que no hay que olvidar Podemos Aquí si no hay indulto No lo libran Pero La audiencia Tiene que ordenar La ejecución De la asistencia Esperemos Esperemos Pero hay que recordar Que Podemos Entre otras cosas Mañana mismo Es un partido Que se sienta Con Pedro Sánchez A intentar formar Un pacto de gobierno Nada más y nada menos Pero dicho esto ¿Qué tiene que ver? Con esto Quiero recordar La capacidad de presión Que puede tener Un partido Como Podemos Pero dicho esto Yo también quería Recordar Algo obvio Pero que esto No es un hecho aislado Y que Podemos De siempre Porque se funda Sobre ese tipo de ideas Es un partido Que apoya Los actos de violencia Para conseguir Objetivos políticos ¿Qué actos de violencia? Eso ya es más debatible Pero van desde Yo apoyo también La salida de Alfons Por ejemplo De este joven Que fue condenado Por el Supremo Por llevar Un artefacto explosivo En la última huelga general Y que Perdón Solamente Pepe Iba a añadir No solamente A añadir una cosa Sobre Podemos Y que se mantiene En unas posiciones Ambiguas Y a veces No tan ambiguas En el peor sentido Sobre diferentes Grupos terroristas Yo quiero poner en valor Al alcalde Jodar A José Luis Que además es un magnífico alcalde Y que efectivamente Me gusta siempre pensar En los alcaldes Y los concejales Que en sus pequeños municipios Tienen que hacer Una labor encomiable Y en muchas ocasiones Suceden actos De estas características Que por desarrollar Con tranquilidad Su trabajo Por defender las ideas Del partido socialista O de cualquier otro partido Resulta que hay una panda De cerebraos Que son capaces De agredirlo Como muy bien ha dicho El alcalde Confundir eso Lo decía Jaime también Con el tuit que ha puesto Pablo Iglesias De defender la libertad De no sé quién Esto no es defender la libertad Defender las agresiones A la gente Defender las agresiones A concejales socialistas Eso es defender la libertad Es una auténtica barbaridad Yo creo que algunos Se lo tendrían que hacer mirar Porque con ese concepto De la libertad Es posible que Cuando entendemos Qué comportamientos tienen Cuando hace falta Condenar algunas cosas Dentro y fuera De nuestro país Pues posiblemente Efectivamente Quedan muy bien retratados La libertad Es otra cosa Y la libertad Por ejemplo Es tratar Como ha hecho el alcalde Esta noche Con respeto Con moderación Con mesura Y decir en voz alta Lo que está pasando En su ayuntamiento Te he cuidado Pepe No te de un tortazo De Podemos Por la libertad Digo en general No lo digo mañana justo Pero cualquier día Y dices No hay que hablar No hay que hablar A la cárcel Yo no soy Precisamente pacifista No soy violento Pero tampoco soy pacifista Bueno señores Voy a leeros Las portadas rápidamente De los periódicos En las que Aparece La foto de César Alirta Ha sido noticia hoy Que Alirta Ha anunciado Que va a dejar Telefónica lista Para la batalla Digital global Abandona la presidencia En favor de José María Álvarez Payete Quien va a ser El presidente Del sexto operador Mundial de telecomunicaciones Que es Telefónica Dispuesto a competir Con los gigantes De internet Como dice ABC Vamos a La portada De la razón Ya hemos comentado Lo de Sánchez Que rechaza La oferta de iglesias Para comparecer Hoy juntos En esa rueda de prensa Después de la reunión Y Alirta Que cede El mando De Telefónica Coloca como presidente A su mano derecha José María Álvarez Payete Y seguirá Como consejero El mundo También lleva portada Como noticia destacada Además de esto De boda Lo que hemos comentado Con el alcalde De Jodar Telefónica Deja en manos Del delfín De César Alirta El cambio digital Nombre al presidente Álvarez Payete Consejero delegado Para acelerar La transformación Alirta Seguirá en el consejo Y el frente De la fundación El país Alirta Deja Telefónica Tras culminar Su gran expansión Global La multinacional Apuesta por una Transición ordenada Con la elección Como presidente Álvarez Payete Y Ciudadanos Advierte a Sánchez Contra todo pacto Con iglesias El líder socialista Está dispuesto A que haya representantes De Podemos En un gobierno De coalición Encabezado por él La foto de portada Es para Aznar y Rajoy Con el titular De Crece la guerra fría Entre Aznar y Rajoy El expresidente Reclama nuevos Liderazgos En presencia De la actual Dirigente del PP Como ven Miguel Ángel El país ha interpretado La cosa de forma diferente No, no Pero además Si coges esa fotografía Cuando acaban De darse la marca Pero lleva así Lo decía Alfonso antes Lleva así Y la vanguardia Peso y Podemos Exploran vías Para pactar el gobierno Sánchez se reúne Con iglesias Tras contactos discretos De los partidos El líder socialista Plantea un ejecutivo Tripartito Con Ciudadanos Pues estos son los titulares Que ustedes pueden Leer y ampliar Con la información correspondiente En los diarios De hoy miércoles Nos marchamos Con el resultado final Una noticia que no viene En los periódicos Grecia Perdón Bélgica ha modificado La ley Y a partir de ahora Podrán registrar Y detener de noche Me llama la atención Que los periódicos Pues ese Hasta hoy Hasta ayer No podían ni hacer registros Ni detener a gente Durante la noche A terroristas Y que de hecho Algunos se les escapaban Porque esperaban De 12 de la noche A 6 de la mañana De 9 de la noche A 5 de la mañana A 5 de la mañana Y lo han modificado Me parece que ha sido hoy Unos que han recuperado Cerramos marcadores Ya tenemos 69% De respuestas negativas 69% de ustedes Han llamado Para decir que no quieren Esa coalición Del sueco Ministros En este caso Con Podemos Con ministros de Podemos Frente a un 31 Y nos vamos Con el tuit de Martina Que dice que sería Un absoluto desmadre El de Maite Que dice que ella directamente Se va de España O el de Adoración Que opina Que con Podemos Las negociaciones Son como las de Rivera No van a ningún puerto Tienen todos Demasiados intereses personales Gracias por llamar Y por escribir Gracias también a ti Paola Sánchez Gracias a José Cepeda Senador Gracias Margarita Sandía Gracias Antonio Buenas noches Jaime González Y Edurne Orianti Y Miguel Ángel Lodi Gracias Buenas noches Y a ustedes Por la atención Que nos han prestado Una noche más Les cedo el testigo Claro A los miembros Del equipo Detrás de la verdad Cabezados por Patricia Betancourt Patricia muy buenas noches Adelante